¡Hola, hola! ¿Cómo estamos, mis motores? ¡Buenas noches! Esto ya arrancó. ¡Qué padre que estamos ahora reunidos ya muchos desde hace muy buen rato! Te veo ya muchos mensajes por acá, muchísima gente conectada. Díganme si se escucha bien, se ve bien. Por acá tenemos una tormenta cayendo en este momento en la Ciudad de México, en la parte del sur de la Ciudad de México. Y posiblemente falle un poquito la señal o eso. Espero que no. Díganme cómo andamos. Fuerte y claro, eso es todo. Padrísimo, mi querido Emanuel. Pues arrancamos, mis motores, con un montoncito de novedades. Me encanta el que... Y confírmenme, esto se ve clarito ya atrás. Creo que valió la pena el sacrificar a la plataforma de StreamYard. Digo, sacrificamos el que los mensajes de ustedes aparecen aquí al pie de la pantalla. Pero podemos apreciar mucho mejor las cosas, con mejor calidad de resolución y todo. Y que se vea mucho más padre los en vivos. ¿Cierto? Y bueno, andamos ya con un montonal de mensajes. Andamos arrancando calientitos con los mensajes. Por acá Iván Morán, Luisito Juárez, Ángel Domínguez desde Guadalajara. Padrísimo. Alberto Lomelí. Saludos maestro. Honor que me hacen. Soy un coleccionista más, con un poco más de camino, mis queridos motores. Pero para nada soy maestro. Julieta. Joaquín, mi querido Guido. ¿Cómo estás? Que usas la cuenta de tu esposa, hombre. Y hazte tu cuenta. Buenas noches. Saludos a todos los motores desde Argentina. Los saludo, Guido Bolovich. Fuerte y Claudio y Manuel. Julio Torres desde Tijuana. Gus Esparza, como siempre. Dark Knight llegando y dejando su like. Eso es todo. Y vamos más o menos viendo likes. Por aquí veo 21. Como que nos faltan la mitad de los likes, mis motores. ¿Qué ondas? Andan llegando muchos de ustedes en este momento. Andan subiendo la cuenta así rapidísimo. Por aquí mi querido Luis Enrique, presente. No alineado, como siempre, también. José Castro, vecino acá de Tlalpan. Jorge Rodríguez desde Chalco. Patricia Olmos saludando. ¿Qué tal, Pati? Dani Cerna desde Texas. Súper padre. Guadalajara Ferrero, presente. Ángel Domínguez. Mi auto ya está calentando, mi buen toño. Por acá los motores ya están calientísimos. Ya deseando que arranquemos con este súper miércoles de motores. Que promete bastante bien. Hay muchas cositas que vamos a ver bien, bien interesantes. Algunas cuestiones que tenía yo en la cuerda floja. Como la trivia. Y que vamos, hubo un motor, un compañero de ustedes que abogó en la semana. Porque resguardemos, porque cuidemos la trivia y que la dejemos viva. Y tenemos una noticia importante para ustedes el día de hoy. ¿Va? Tenemos a Fer RT. Se ven más claros los autos. ¿Cómo estás, Ramo Torre? Es la idea, que se vea súper padre la imagen. Se veía muy pixeleado con StreamYard. José Alfredo Moreno, buenas noches. ¿Qué tal la cacería? Anduvo tranquilona la cacería esta semana. No salieron demasiadas piezas en términos de juguetes. La literatura estuvo buena. Encontramos buena literatura. Cosas bonitas, interesantes. Y incluyen muy bonitos anuncios para el día de hoy. Entonces va a estar padrísima la sección. Literatura muy antigua, por cierto. Y que va a valer mucho la pena. Y más, más. Por aquí tenemos más cositas que vamos a sacar el día de hoy. Hay algunas cosas interesantes. Sergio Villagómez. ¿Qué tal, mi querido Sergio? ¿Cómo estás? Saludos a la familia por allá. Lucio Calderón, desde Atizapán. Padrísimo. Manuel Quintero. Si prendes la luz de las vitrinas de atrás, ¿se ve mal el en vivo? Yo creo que no. Déjenme las prendo para ustedes para que se vea un poquito mejor. ¿Les parece? Además, déjenme cuidar que no hay nada de plástico. Este. A punto de derretirse. Para que no tengamos ahí ningún riesgo de quemas. Porque los pocos de hasta arriba prenden durísimo. Aquí estoy. Mienta mucho. No te estoy hablando, Siri. Perdón. Siri se metió aquí en la conversación. Déjenme revisar acá los focos. Ven. Plástico, plástico. Perfecto. Es que de pronto, como hay focos hasta arriba, y si pongo algo de plástico, se calienta muchísimo. Hay que modernizar ya esos foquitos y poner unos foquitos de led para que no calienten tanto. ¿Quién más? ¿Quién más? Carl Carl's Scale Hobby desde San Luis Potosí. Bienvenido, amigo. Fercho Fercho desde Cancún. Hacks Boda Fett. Saludos cordiales, Tocayo. Bienvenido entonces, Tocayo. José Alfredo Moreno. Buenas noches. ¿Qué tal la cacería? Ya leímos este. Humberto Aguilar. Medina desde Pachuca. Con toda la actitud. Bienvenido, mi querido Humber. Alberto Villarreal desde Monterrey. Deberías de venir a la Jardín Garaje. Venden muy buenas piezas. Mi querido Alberto, yo estuve viviendo en Monterrey durante prácticamente nueve años. Y en efecto, conozco la jardinera ahí en la Y. Muchas veces fui de Chichareo. Igual a la Joroba algunas veces más. Igual algunas veces a las reuniones de los grupos de Hot Wheels. Era lo que tenía yo por allá. No había muchos tianguis en el barrio antiguo ahí en Monterrey. No salían realmente muchos carritos a la venta. Y bueno, conozco perfectamente bien de lo que me hablas. Y tengo un par de cajas así grandes, llenas, de nueve años de algunos Hot Wheels que compré por allá. Créanme que tenemos material para hablar más delante de algunos Hot Wheels también. Rubén Darío, como siempre, saludos a todos los motores. Gustavo Esparza, motores, saludando y dejando like. ¿Cómo andamos de likes? Vamos más o menos bien. 51 presentes, yo veo 43 likes. Súper. Jonathan Robles, presente desde Tulancingo Hidalgo. Sergio Villagómez ya saludó. Saludos, Lucio Calderón desde Atizapán. Traemos aquí gente de todas partes. Sandro Humberto desde León, Guanajuato. Sí, señor. Pablito Sánchez, saludos. Dice Alex Quintela. Saludos, Toño. Qué impresionantes tus Corgi. De verdad, amigos, que yo no me acordaba tener tantos Corgis. Ahora que sacamos y abrimos las cajas que me encontré, porque faltó una caja. Y les digo, está perdida esta cajita que trae todos los Mini Coopers, trae los vehículos militares, trae algunos vehículos del circo. En fin, faltan muchos motores todavía, pero de por sí ya con lo que encontramos se llenó la mesa de la sala por completo y nos dio bastante material para tres buenos videos. Eventualmente, cuando salga el material de la cuarta cajita, haremos un video más seguramente con ese material para que no se nos queden desactualizados con los que nos están faltando. Y aprovecho para un comercial rápido, porque por ahí, revisando los libros, la literatura, me encontré, déjenme debajo un poquito, me encontré este súper material que es altamente recomendable para aquellos que estén pensando ponerse a coleccionar Corgi Toys. Es un libro que ya es un poco viejito, no es un libro muy nuevo. Es de los noventas este libro, posiblemente finales de los ochentas, y se llama El Gran Libro de Corgi. ¿Qué trae este libro? Pues trae toda la historia de la marca, de cada modelo. Por cierto, aquí tiene el gran ausente de los videos, ¿cierto? El auto del avispón verde, que ya lo tengo aquí a la mano para poder platicar de él en este en vivo. Y bueno, está padrísimo porque nos cuenta toda la historia. Por ejemplo, de este, de Dactari, pues obviamente saca las fotos de la serie, platica de los modelos, en fin, está bastante ilustrativo. A la vez nos dice también de qué año es cada pieza, más menos cuántas se produjeron. En fin, muchísima información súper valiosa, que vale mucho, mucho la pena. Ah, miren qué me encuentro aquí adentro, aprovechando. Salió un pequeño catálogo de Corgi Toys, dice El Fantástico Mundo de Corgi Toys. Y es un catálogo plegable. Uy, qué chulado, déjenmelo, se los enseño con detalle para que lo veamos, porque está bien, bien bonito, vale mucho la pena. Ven qué chulada, empieza por acá. Por ahí podemos ver ya algunas piezas que vimos en estos videos. Ahí está hasta arriba el de Tomaso, la combi blanca que viene jalando al auto de carreras. Por ahí faltó ese corbeta amarillo, está en la caja que está perdida. Igual en la siguiente página, ese coche naranja de arriba, el Astro 1, está perdido en la siguiente caja. En fin, faltan algunos modelos bonitos todavía por aparecer. Esa cegadora de trigo Massey Ferguson, color rojo, también está tendiente en la siguiente caja. Esta, ven, es una pieza súper, súper bonita. Este ya apareció. Este, miento. Este ya lo mostramos. En fin, faltan buenos modelos todavía. Todos los de películas vienen aquí enlistados, vean. Entonces, vimos el submarino, vimos Chitty Chitty Bang Bang. Esta es una segunda versión del auto de James Bond, que ya aparece en color plata. Ese, si mal no recuerdo, aún no lo tengo. Fíjense, es más menos común, pero siempre parece muy maltratado. Es el problema de regularmente este modelo, en el que siempre las palancas se atoran, se rompe la escotilla por la que sale disparado el maloso. Entonces, regularmente falla y no lo he comprado hasta no encontrarlo en buenas condiciones. Va, hay un set de Dactari, ven qué padre está este, con una jaula para jirafas. Este sí lo tenemos, de hecho, está por aquí a la mano y creo que no lo, creo que no lo presentamos. Ven, aquí lo tenemos. Sin embargo, está la pieza incompleta. ¿Qué tiene de incompleto esto? Bueno, el Jeep está inmaculado, está impecable, pero le falta el cazador, le faltan los accesorios que venían con este Land Rover, porque era parte de un set de regalo. Entonces, está incompleto, está muy bonito, pero está incompleto el set de regalo. No está esperando a que más adelante podamos completarlo. Va, déjenme pongo al tiro con los mensajes que traemos por ahí pendientes. Brígido Lárraga, desde Tampico, presente. Fer RT dice, si un auto no tiene marca, lo más seguro es que sea chinito. No necesariamente, mi querido Fer, podría ser un bootleg, podría ser una copia y no traer ninguna marca. Yo lo pensaría dos veces antes de tachar un coche como chino. Y chinito de pronto suena como un poquito despectivo, amigos. Hoy por hoy hay piezas chinas de súper buena calidad o piezas chinas antiguas también con muy buena calidad o de algún modelo raro que no es fácil conseguir. Entonces, no le pongo, no gana el feo a los chinitos. De pronto hay algunas piezas fabricadas en China que traen buenas, buenas características. O en Hong Kong, inclusive. Va. Mi querido Jorge Limón, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Un gusto saludarte. Me encanta que andes por acá, mi querido Jorge. No alineado por acá, igual compartiendo el cafecito. Súper bien, yo traigo un té para esta noche, mis queridos amigos. Carlos Arturo, Acero Piñero. Hola, Toño. Feliz noche desde Bogotá, Colombia. Excelente, amigo. Gus Esparza dice, qué hermosos Corgi. Lástima que mi presupuesto solo me alcance para Hot Wheels o Matchbox. O, en su defecto, no sean muy pesimistas a este respecto. Yo sé que de pronto los Corgitois sí pueden ser un poco más raros o un poco más costosos. ¿Qué habrá que hacer en este caso, amigos? Pues, guardar, obviamente, unos centavos, ahorrarle un poquitito y encargarlos con gente que se vaya de visita a otro país. O tenemos parientes viviendo en Estados Unidos o en Canadá o en otro país. Encargarlos y se los mandamos por correo a ellos y que nos los manden después para acá. Entonces, igualmente en los mercados donde yo les recomiendo cada sábado, ahí en el mercado del Jardín Inázo Chávez, igual salen los Corgitois cada semana. A veces más caros, a veces más baratos, pero salen cada semana. Entonces, lo importante es estar ahí buscándolos y, eventualmente, podríamos estar armando una colección bonita. ¿Va? Alejo Fernando presente para ver algo de Corgi. Traemos por aquí algunas piececillas que nos faltaron presentar durante los tres videos que sacamos estas últimas tres semanas. Entonces, no quise ya echarlas a la vitrina. De hecho, por aquí alcanzan a ver de este lado la vitrina. Ya va agarrando forma. Todos los Corgis que estaban en la mesa de la sala ya están limpios, uno por uno, encerados, cuidaditos. Por ahí teníamos algunas piezas sueltas y demás. Ya todo está en su lugar. Y lo vamos ya exhibiendo en estas dos vitrinas que van a quedar completamente presentables. Porque todo esto sigue siendo trabajo en proceso. Está bastante caótico ahí el revoltijo de marcas y de modelos. Dice Edmundo Floyd, Vic no alineado, Cubolas saca los cocoles, órale. Sergio, saludos Toño, seguimos encorguillados. Sería el término correcto, encorguillados. Con tanto Corgi han sido, ya no saqué la cuenta, pero fueran como 200 piezas o un poco más tal vez. Galina nos dice, hola Toño, soy Humberto, saludos a mi hijo Luke. ¿Qué tal Luke? ¿Cómo estás Humberto? Bienvenidos a este miércoles de motores. Qué bueno que nos acompañan un ratito. Mariano Montiel, buenas noches motores. Edmundo Floyd dice, Toño, buena noche. Hace dos semanas me encontré un Barracuda Lesney del 74 en las chácharas de un pequeño tianguis por mi casa. Y que me emocionó mucho por 60 pesotes. Pues definitivamente no sé cuál sea el Barracuda de Lesney. Lo pienso y no me acuerdo cuál es el Barracuda. Pero qué padre que lo encontraste por 60 pesos. Me parece una muy buena compra, amigo. Compárteme una foto para ver cuál es, porque no ubico así de rápido un Barracuda de Lesney. Sería interesante ver cuál es. ¿Va? Antonia Mezquita, saludando. Ángel Domínguez dice, Toño, sin autos no hay fiesta. Me emociono, me emociono. Que venga, venga. Súper, Miguel Ángel Larraza. Buenas noches desde Puebla. Un saludo para mi papá, Jorge Vázquez, dice ya de Lupita. Don Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al Miércoles de Motores. Se está poniendo bueno esto. Hay buenas sorpresas para el día de hoy. Y tenemos a, por aquí en una conversación privada, a Edmundo Floyd y a No Alineado. Saludanse. Edmundo Floyd es lo menos, le dice. Ya saquen los cocles y ya arreglense con las deudas, hombre. Y mi gato rayado desde Guadalajara, igual presente. Bueno, amigos, el envío pasado, el miércoles pasado, cerramos con una controversia. Porque yo les decía que mi querido Richard Marelli presente, hombre. Mi capo, qué bueno que estás presente. Te mando un gran abrazo, hermano. Y, bueno, bienvenido a un primer Miércoles de Motores que nos acompañas acá. Tenemos ya algunas semanas o meses haciendo esta sesión cada semana, donde platicamos con toda la audiencia del canal de Historias de Motores sobre algunas piezas, juguetes y demás interesantes. Para quien no lo sepa, quien sea nuevo en el Miércoles de Motores, yo soy coleccionista de más de 40 años de autos, camiones y juguetes antiguos, modelos a escala, en fin, muchísimas cuestiones. Tengo una colección bastante grande que he acumulado durante muchísimos años. Y en este canal lo que hacemos es platicar de diferentes marcas, modelos, en fin. Descubrir el mundo del coleccionismo más allá de los Hot Wheels, que es de lo que tratan todos los demás canales de YouTube. Y la idea es, obviamente, el crear esta gran comunidad que estamos creando, que son los Motores, que tenemos a todos ellos reunidos, por si alguien no está ahorita todavía en el grupo, en un grupo en Facebook que se llama El Garaje de los Motores, donde todo mundo comparte sus colecciones, sus inquietudes y demás. Y se ha puesto súper padre ya El Garaje de los Motores, con más de 320 motores ahí reunidos. Los Motores son, obviamente, los integrantes de esta comunidad, que son quienes mueven al canal finalmente. Si no hubiera nadie de aquel lado chiflando y aplaudiendo, pues, obviamente, yo estaría medio triste y medio apachurrado. Y a lo mejor para el tercer video yo hubiera yo tirado la toalla, hubiera dejado yo de compartir toda esta colección. Entonces, la idea es, básicamente esto, para quien nos acompañe hoy, que no tiene mucha idea de qué trata este canal, básicamente es platicar de todo lo que tiene que ver con motores, en la vida real, en juguete, en fin, muchísimas historias que vamos a contar para todos ustedes y demás. ¿Va? Y, vamos, somos 85, vamos muy bien con el ritmo, y 62 likes, padrísimo. Déjenme reír unos mensajes más. Lucio Alemán desde Luisiana. Increíble. Dice Frank, hola Toño. Encontré el Thunder Roller de Tomica en 700. No, amigo, ¿cuál es el Thunder Roller? Ahorita lo googleamos a ver cuál es. Thunder Roller de Tomica. Thunder Roller de Tomica. Thunder Roller de Tomica. Ah, ya sé cuál, pero ese no es Tomica. Ese es más bien de Hot Wheels. ¿Cierto, amigo? Y es muy bonito. Definitivamente es muy bonito. Lupita Miranda, buenas noches desde Los Reyes La Paz. ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal, pa? ¿Cómo están por allá? Lalo Villegas, dice, 85 motores y solamente 58 likes. No nos salen las cuentas, mi Lalo. Si a mí no me salen a ti tampoco, seguramente. ¿No? Quiere ver, mi querido Richard Marelli, un Unimog de la colección. Y es un honor, mi querido Richard, que estés presente. Y por esto mismo, y ya sé dónde está el Unimog, voy por él para presentártelo de inmediato. Este Unimog es de mediados de los años 60's, mi querido Richard. Y es un Unimog de la marca Lesney Matchbox. Este modelo lo hay en varias combinaciones de colores. Este es una de ellas. Y mi querido Richard tiene un Unimog, por eso quería ver un Unimog, seguramente. ¿No? Increíble modelo. Misión cumplida. Ricky Wills, por aquí andamos. Gus Esparza, dice, Sensei, ¿podríamos traer el carrito a la derecha rojo? ¿Será este grande? ¿Será el Corvette? Mi querido Ricky. Perdón, mi querido Gus. Ricky Wills, dice, aquí estamos desde Corregidora, Querétaro. Saludos para mi hermano, Emi K. Le encanta tu canal y los carritos. Es el vicio más sano que existe en este mundo. Coleccionar carritos. Créanme que están en el lugar correcto. Fermín Cruz, soy el 65 de las... Un abrazo, Fermín. Ah, padrísimo. Emilio Jesús, vamos llegando, mi Toño. Nos agarró la lluvia aquí en el oriente de la Ciudad de México. Con todo. Padrísimo. Si estuvo la lluvia fuertecita hace 20, 30 minutos. Espero que todo el mundo tenga buen internet para que no se pierdan el miércoles de motores. Agustín Fernández, saludos desde Guadalajara. También, Robert Delira, hoy no tuve un buen día, pero se siente bien estar aquí esta noche con ustedes. Gracias, mi querido Robert. La noche promete. Seguramente vamos a acabar la noche con una sonrisota y olvidando aquello del día que no salió como esperábamos. Entonces, así pasa para todos. Es un ratito de la semana estos miércoles de motores que poco a poco se ha ido creando en el tiempo donde todos nos damos como ese ratito a gusto, donde nadie nos molesta, cerramos la puerta del cuarto para que todo el mundo se quede afuera, incluidos los problemas, las preocupaciones, y que nos dedicamos un ratito a platicar de lo que nos encanta, de autos, de camiones, de motos, de juguetes, de vehículos de la vida real, en fin, de muchísimas cosas y pasarnos un par de horas súper a gusto. Dice por acá Ricardo Kramer, presente y disculpen la tardanza, dejando like, presente, perfecto. Dice Ricky Wills, hoy me cayó en un tianguis, un Hot Wheels Muscle Tongue Superman 2016. Soy un neófito en ese tema, mi querido Ricky Wills, ese no sé cuál es. Hay un universo de Hot Wheels. Creo que, de hecho, no existe una persona en este mundo que sepa la cantidad exacta de Hot Wheels diferentes que existen, porque aún teniendo los libros, hay una cantidad de variaciones y de sorpresas enorme. Entonces, es imposible prácticamente el poder tener un número exacto de cuántos, ¿no? Y tampoco no hay una persona en el mundo que conozca absolutamente todo lo que existe. Entonces, por ahí hay algunos retos interesantes para los que coleccionan Hot Wheels. Mi hermosa Gorgeous Bond, preciosa, ¿cómo estás? Saludos Maye, saludos Emilio. Gracias por acompañarnos un ratito. Bueno, Arturo Islas, saludando. Moisés Delgado, me gustaría que compartieras algunos de tus Lesneys de los años 50, Toño. Vamos a hacer algo especial con esos, porque son diferentes, son un poquito más chiquitos, son un poquito más raros. Están bonitos esos Lesneys. Hoy te sacamos uno para que lo veas, con gusto. Juan Jesús Hernández Ramírez, bonita noche, Toño, aquí presente. Arturo Islas, saludando todos los motores. Pablo Rojas, dice, ¿sabes si existe el Plymouth XNR en escala 1 a 64? Es una buena pregunta. Yo lo buscaría en eBay. Es muy probable que no lo sé, no lo sé. No estoy seguro. ¿Para qué te miento, Pablo? Hay que buscarlo. Podría existir, ¿eh? Es un prototipo de Plymouth, muy bonito. Podría existir. El hijo de Lupita, perdón, papá de Lupita, el señor Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. A mí me gusta el Chevelle 67 SS de Hot Wheels. Es un bonito casting. El que está como gordito, así como caricaturizado, es muy bonito. Patty Olmos, ya quiero ver ese Volkswagen. ¿Cuál, mi querida Patty? ¿Dónde dejé el Volkswagen ahora? Fernando López, buenas noches a todos. Ya estamos aquí llegando y quemando llantas. No sé quemando motores. El motor no debe quemarse. Muy bien. Coleccionando carritos ya llegó. Salud a la familia. Armando Guevara, llegando. Gil Ferreira, llegando. Tienes de rápido y furioso. Tenemos algunos, mi querido Gil, pero ninguno por aquí a la mano en este momento. Ay, perdón, que estoy bajando a la silla. Me voy yendo para abajo. El bocho verde coral a tu derecha arriba. Ah, ahorita lo enseñamos, mi querido Sergio. Es una chulada ese coche. Ese coche fue un regalo de un gran, gran amigo. Y ahorita se van a ver qué joya de pieza. Tal vez sea la pieza del día. ¿Ya la vieron? Está por aquí en la vitrina. Es una pieza increíble realmente. Es juguete japonés de lámina de baterías. Y está chulísimo. Dice por aquí, mi querido Lupiguetes. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Desde Colombia. Desde Bogotá. Buenas noches. Otro miércoles de motores. Lupiguetes in the house, dice. Un abrazo desde Colombia. Diego Oviedo. Buenas noches, Toño. Participantes del chat. Saludos desde Argentina. También. Bien, guau. Padrísimo. Andamos multiculturales y multinacionales el día de hoy, mis motores. Muchísima audiencia. Dice, dice Bon. Ese turquesa es mío. Y lo que pasa es que Bon, mi esposa, porque anda presente, está ahorita en casa de su tía. No está aquí en la casa. Por eso está en el chat. En vez de estar aquí a un lado mío. Es la dueña oficial de todos los vehículos turquesa de la colección. Incluido posiblemente ese 8. ¿Sale? Lo que no sabes es que aún no puedes retirarlo del cuarto. Frank Quintanar. Yo también ya llegué. Dejé like. Juan Jesús. Hola, Toño. Mándame un saludo a mi hijo Luis Antonio, que es mi motor. Luis Antonio, hijo de Juan Jesús. Un gran abrazo, amigos. Ambos motores de profesión. Bienvenidos. Y por acá, Sara Zunzunegui. Igual acompañándonos un ratito. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Fermín Cruz dice. Hoy compré un Ford T en 1932. No me salen las cuentas. Porque en el 32 ya era el Ford modelo A o B. El T se acabó en el 29. Pero, en fin. Dice. Igual al de CCTOP. Moderno. Matchbox. Pues, 2021. Subo la foto en Facebook. Porfa, para que lo conozcamos, Fermín. Lo debe ser un Ford modelo B, seguramente. ¿Sale? El Ford modelo T. Se acabó en el 29. 30 y 31 fueron los modelos A. Y modelo B fue del 32 en adelante, unos cuantos años. Gadiel Ocaña, muestra tu colección de Hot Wheels. Porfa. No nos alcanzaré la vida, amigos. Tenemos una colección de Hot Wheels bastante amplia. Yo sé que ustedes están esperando ver con tanto Hot Wheels, cientos de Red Lines y cosas así. La realidad es que no tengo muchísimos Red Lines. Tengo bochitos Red Lines, por ahí alguna Beach Bomb, la Combi. Tengo un Red Baron y algunos poquitos más. Pero la realidad es que no son tantísimos mis Red Lines. Y algunos de los 70s, 80s y tengo bastantes más. Incluidos muchos Aurimat, de los mexicanos, de los años 70s. Y, bueno, recientes tengo cajas y cajas y cajas de mi época en Monterrey. Y antes también, porque yo coleccionaba también esos Treasure Hunts desde que empezaron a salir por acá en el 98 o algo así. Empecé a llenar años completos de Treasure Hunts. Y ya no sé ni qué hacer con ellos porque no hay espacio. En fin, ya los veremos más delante. Dice, Bon, sí tiene Ricky Wills. Es una combi azul. ¿Cuál combi azul? Patty Ramos, el que le pusiste para anunciar el en vivo. Ah, ese está por acá. Ah, ya lo guardé en la vitrina. Ahorita lo sacamos. El bochito de Policía Europeo, de Corgi Toys. Alejandro García desde Zapopan, saludando. Frank Quintanar. ¿Cuándo venderás tus repetidos de Lesney? Quiero uno. Mándame un WhatsApp, mi querido Frank. Y voy a vender, son tres o cuatro piezas que tengo por ahí repetidas. Seguramente alguna te gustará. Con mucho gusto. Por ahí los datos del WhatsApp están en la información del canal. Ramiro Sarsamora, ¿cuál consideras que es la mejor marca de modelos a escala en la actualidad? Muchísimas, amigos. Muchísimas, muchísimas. Si yo quisiera comprar o ponerme a coleccionar hoy modelos a escala, y digamos que mi escala fuera la favorita 1 a 18, yo me iría por modelos de Exoto, por modelos de CMC, son modelos de altísimo nivel de detalle. Aún así, hay otras muchísimas marcas que sacan otros coches diferentes. Norev está haciendo cosas increíbles. En fin, hay muchísimas marcas increíbles. Depende de la marca que te guste coleccionar. No nomás es la marca del juguete, es la marca del modelo. Si coleccionas muscle cars, o coleccionas vehículos europeos, o Volkswagens, o combis, o coches de carreras. En fin, hay diferentes marcas para cada uno. Bueno, y si fuera, por ejemplo, 1 a 64, la escala de Hot Wheels, pues yo me iría posiblemente en vehículos nuevos, por Greenlight, hay modelos muy bonitos, por M2, estos de Mini GT hay cosas muy padres, Tomica hay cosas muy padres, de Hot Wheels Collectibles también hay cosas muy padres. En fin, digo, creo que decir una sola marca sería un poco injusto. Hay muchas marcas, hay mucho surtido, vivimos en este momento, amigos, un momento en el cual hay un boom de colecciones diferentes, de fabricantes diferentes, y vale mucho la pena aprovechar ese momento. Yo cuando comencé, no había más que ir a chicharear y comprar puro pedazo, puro hueso, e ir armando, ir a completando. Realmente no había mucho. En mis años, cuando yo comencé en principios de los noventas, en Sanborns vendían unos poquitos de yedo, eventualmente algunos machovox, y era todo lo que había. No había nada, no había buragos, o sea, era todo lo que había. Hoy hay un sinfín de marcas. Toma tu noventa like, gracias mi querido Lupiguetes. Dice Carlos Alturo Acero, Toño, el domingo compré una camioneta panel de marca Grel Model. No sé de dónde es, yo tampoco lo sé, no me suena la marca. Compártenoslo en el grupo para que te asesoremos en todos y te digamos de qué se trata, porque no sé de qué puede hacer. Conchis dice, viendo con mi nieta el en vivo, y a pesar de que tiene solo cinco meses, está atenta al video. Tengo un gran poder de influencia y de atracción sobre los niños chiquitos. Tengo que confesar, mi querida Conchis, cada que me presta un niño chiquito, me lo siento acá y le hablo, y le hablo, y le hablo, y aguanto un par de horas. Entonces, eventualmente, la sobrina o la nieta podría aguantar ahí, la nieta podría aguantar un par de horas escuchando el miércoles de motores, y no se nos va a dormir. Es una garantía eso. Sale. Lalo González, si no sabes qué hacer con tus Super Treasure Hunts, regálalos. Podría ser, mi querido Lalo, podría ser. Hay algunos pocos que sí me gustan mucho, pero hay unos más que sin problema los regalamos, o los abrimos. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un día un unboxing. Vamos a sacar los Super Treasure Hunts de 10 años y más de los empaques, y vamos a ver qué se siente. ¿No? Paco Juárez desde Guanajuato, bienvenido. Un especial de carritos de plástico sin pala, un clavado en el pasado. Buena idea, mi querido gato rayado. Por aquí tenemos un abono, un abonito. Dice, mi abono para el Lesney que me venderás de 20 pesotes, dice Fran Quintanar. Muchísimas gracias, mi querido Fran, por este gran apoyo para el canal. Ahí seguimos juntándole para nuestra camarita de súper buena resolución para poder salir a la calle, hacer unos videos adicionales y chacharear en vivo también. ¿Por qué no? Dice David Calderón, ¿vas a comprar el Gucci Cadillac Seville? ¿Costará 120 mil, 120 dólares? Yo creo que no, yo creo que no. Esas coches de moda que son carísimos de comprar, la verdad es que no me encantan. Con ese dinero puedo comprar muchísimas cosas más antiguas, que a mí en lo personal me llenan el corazón un poquito más, ¿sale? Como que cosas antiguas, déjenme les comparto esto que salió aquí en una cajita. Dejé junto a los Hot Wheels toda la caja con periódicos desde cuando saqué todos los modelos y ahorita que estuve haciendo limpieza de las cajas venía hasta abajo esta chulada de combi, ¿vean qué bonita? Es una combita de plástico, súper sencillita, no sé si se alcanza a ver el frente porque brilla tanto la luz de los focos que de pronto le hace un poco de brillo y no se le ve en la forma a la combi, pero está chula, 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 no tiene ninguna marca, es un juguete de plástico sencillito, pero es una pick-up bien, bien, bien bonita. Hasta se le borra de lo amarillo y la fuerte que está la luz, vean ahí cómo se ve. Entonces, una combita sencillita de plástico para la colección de combis. ¿Qué les parece, amigos? ¿No? 128. Llegando a ciento, ¿qué será? 140. Les doy una buena noticia, amigos, relacionada con la trivia de la semana. ¿Sí? Es súper buena noticia y les va a encantar a todos los presentes, de hecho. Por acá dice Labest Graphics. Hola, Toño, presente en el miércoles de motores. Levest, ¿qué tal? Bienvenido. Luis Vázquez dice, bueno, Toño, llegando al en vivo, ¿qué chuleta ha salido? Les comparto, amigos, la cacería de la semana. Esta semana estuvo más o menos tranquilona en cuanto a piezas. La realidad es que no hubo muchos carritos que comprar. Por aquí tengo un par a la mano, estuvo tranquilón. Yo salí contento porque son piezas que entran para dos colecciones de mis colecciones preferidas. Entonces, ya con eso estoy contento. Lo que sí encontramos fue algo de literatura bastante bonita, que también ahorita les presento en la sección de Qué Bonitos Anuncios. Ahí sí vamos a dejarles algunas cosas interesantes para conocer. Y bueno, déjenme les presento la primera pieza de la cacería de la semana. Vean qué chulada. ¿Qué es esto, amigos? Por ahí ya podrán reconocer algunos la marca. Es de la marca McGregor. Aquí se alcanza a ver la marca McGregor. ¿Va? Y esta es una chulada de modelo, copia de Lesney. Ya tengo la duda porque de pronto me hago bolas con este modelo y no recuerdo si es un Hillman o es un Austin. Pero en este mismo momento les digo si es un Hillman o es un Austin. Denme un segundito que estoy buscando el archivo donde viene el nombre exacto de este modelo. Y siempre, siempre, siempre se me va el nombre. ¿Cómo ven? Esta serie tiene varios modelos que son copia de Lesney. Y este modelito en lo particular. Aquí está el nombre. Y es un Austin Cambridge. Austin Cambridge es el nombre de este modelo en Lesney. Entonces me encontré este modelo que estuvo súper padre. Y me encantó en lo particular por una cuestión bien, bien importante. Una, pues obviamente ya saben, es juguete mexicano. Es lo que más me encanta. Dos, pues es un coche súper vintage. Me encantan las ruedas blancas que traen porque estos modelos de esta serie los hay en ruedas blancas y en ruedas negras. Pero lo que más me encantó es que este tono de color verde no lo conocía yo en ninguno de los siete modelos diferentes que tienen esta colección. Entonces luego, luego llegué a casa para checar el resto de los modelos y encontré este otro que es el que ya tenía yo. Y si los comparamos, bueno, el tono de verde es diferente. Por ahí también me encantan las variaciones. Para quienes sean ustedes completistas y les encanta tener todas las variaciones diferentes de ciertos modelos. Bueno, en todos los modelos existía este color verde pasto, verde seco, ¿no? Y es la primera vez que encuentro uno en este verde brillante. Lo cual se abre un enigma ahí para el resto de los modelos porque ni de combi, ni de bocho, ni del camión de pasajeros, ni de los jaguares, ni del Rolls Royce, existe, hoy conozco yo hoy por hoy, uno en este verde. Entonces es una variación rara, interesante para mí, súper bonita y eso me entusiasmó muchísimo el poder encontrarlo. Entonces encontramos esa pieza y encontramos esta otra que si bien es un huesito, por aquí se los presento y para quien sea nuevo en el canal le digo que un huesito es esta pieza que se encuentra para completar más delante o para refacciones, para reparar otros modelos. Entonces me encontré este huesito de un Ferrari de Fórmula 1 de los sesentas en este raro color naranja, ¿va? Esta pieza es muy común en color plata, en color rojo, en azul, en verde, pero en naranja, nunca había visto yo una, salió así un poco incompleta, le falta el parabrisas, le falta el eje delantero con todo y sus llantas. Por ahí tengo yo algo de refacciones, el eje delantero no creo que sea ningún problema para completar y por ahí el parabrisas será un pendiente para más delante. Básicamente esas fueron todas las cacerías de la semana, no compré más, más carritos, ¿va? Vamos con algunos mensajes, dice Fernando López, véndenos unos super, sí, 13, super treasure hunt. Ya veremos Fer, necesito traer las cajas de Hot Wheels, están todavía en la bodega, no las he traído, pero está toda mi colección, te digo, yo comencé por ahí del 97, 98, 98 que fue, este, cuando nadie los pelaba, nadie se ve que eran los treasure hunts, no traían, este, llantas de goma todavía, inclusive, eran de los primeros, 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 este, y eran muy bonitos, ¿no? Por eso me gustaban, porque eran diferentes. Diego Viedo, hola, no alineado, todo el mundo conoce al no alineado aquí en este grupo, ¿qué pasa? Tecnibuses, saludos, Toño, ya estamos para aquí. Hola, mi querida Laura, por ahí traigo un par de anuncios de camiones que voy a presentar hoy, súper bonitos, no te me vayas, te van a gustar. Ángel Benavides, desde Texas, saludando a todos los motores. Ramiro Sarzamora, ¿tienes algunas piezas de la marca Gisbal? Tengo unas pocas piezas, te soy sincero, tengo por ahí un par de camiones, Pegaso, tengo algunos Seats, me parece. No tengo ninguno a la mano, te lo debo, déjame buscar alguno para el próximo miércoles, a ver qué te puedo buscar, ¿sale? Bueno, Abdigroup, arquitectura, saludando, Rafa Arellano, llegué tarde, pero aquí ando, y ya somos 143 mis motores, 143, momento de la noticia importante de este día. Y bueno, ya les di un poquito de la introducción. ¿Qué pasó el miércoles pasado? El miércoles pasado estaba yo bastante triste porque hicimos una trivia con la intención de apoyar a todo mundo, a que todos pudieran ganar la trivia. Regularmente cuando hice yo preguntas muy específicas de alguna marca o algún coche, solamente los expertos tenían la respuesta. ¿Qué es lo que hice yo esta semana? Pues dejar una pregunta abierta para que prácticamente cualquiera de los motores, cualquiera en la audiencia inclusive, pudiera dar con la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, yo dije en esa trivia de hace dos semanas, en la mesa hay 200 Corgis, adivinen cuál era mi primer Corgi, ¿cierto? Y por ahí, de los 200 o más motores, o un video con más de 1500 vistas, solamente 17 personas participaron y ninguna le atinó a cuál era mi primer Corgi, ¿sale? Luego entonces, esto me puso un poco triste y por un momento consideré el cancelar definitivamente la trivia de la semana porque estoy entendiendo que no les gustaba el participar con las trivias. Entonces, pero vamos a volver esta semana con una nueva modalidad. ¿Y qué es lo que pasó en la semana? Bueno, me contactó directamente nuestro querido motor Luis Rea, amigo aquí, compañero del grupo. Y él me dijo de manera personal, Toño, ¿no sabes qué importante es para mí cada semana el participar en la trivia? Me encanta, me encanta retarme, por favor, no quites la trivia semanal. Luego entonces, con eso bastó para mí, ¿sí? Este, el que ustedes me pidan algo realmente me conmueve y agradezcanle a nuestro querido Luis Rea el que tenemos viva la trivia para esta semana. Pero tenemos una, un cambio, tenemos una variación importante para esta semana. Va. Y lo que vamos a hacer ahora, mis queridos amigos, y pónganse bien atentos, por favor, es que yo voy a hacer una pregunta y el primero que me la conteste aquí en la lista de mensajes en línea, yo voy viendo cómo van entrando los mensajes, el que gane va a ganar la trivia de la semana, ¿sale? Requisitos para participar, pues básicamente haberse visto los dos o tres videos pasados de Corgi Toys, porque voy a hacer una pregunta relacionada con los videos pasados. Entonces, espero que hayan estado muy atentos y seguramente ya algunos de ustedes podrían tener la respuesta en mente y la primera respuesta que yo lea aquí, que sea correcta, pues en ese momento asignamos a este ganador en vivo, ¿va? Y ya no hasta la semana siguiente y esperar y la incertidumbre y demás. ¿De hecho? ¿Qué les parece? Díganme qué les parece porque en unos minutos más estamos ya a punto de lanzar la trivia de la semana. Déjenme leerlos algunos de ustedes, si me va algún mensaje, vuélvame a insistir porque van los mensajes súper rápido. Y dice Federico Gómez, hola Toño, como cada ocho días ya aquí agradeciéndole este gran programa, que se está volviendo una excelente costumbre. Claro que sí, amigo Federico, a mí también me encanta. Se me van dos horas como agua, así súper rápido, platicando de esto que tanto nos encanta. Dice Laura, anuncios de camiones y súper vintage, mi querido Lau. Manuel Quintero, 142, solamente 106 likes. Andamos con un déficit de likes, mis motores. Si se lo están pensando, déjenle like, por favor, porque andamos con un déficit. Acuérdense que si este video tiene muchos comentarios, tiene muchos likes, entonces la gente de YouTube nos ayuda y lo promociona para que le llegue a muchas más personas. Y así más gente conoce lo que estamos haciendo y la comunidad crece y así podemos un día conseguir patrocinadores. En fin, hacer de esto que crezca y crezca y crezca y que un día tengamos una motor con, en fin, muchísimas cosas más. Aprovecho en este momento para una noticia súper importante. Y por ahí seguramente están leyendo en los mensajes que hay alguien que nos está faltando y que cada semana nos acompaña con muchísimo gusto y con muchísimo cariño. Y hace rato le mandé un mensaje y me contestó su esposo, Miguel, y nos contó que Maribel Rivera está malita, está en este momento un poco mal de salud y por eso mismo no está acompañándonos esta semana en el miércoles de motores. Quiero mandarle desde acá un gran abrazo, un besote y desearle que se recupere lo más pronto posible para que nos acompañe en cada nuevo video y en cada miércoles de motores. Maribel, si lo estás viendo en este momento o si lo ves más delante, por favor, échale muchísimas ganas y recupérate para que nos acompañes la próxima semana, ¿va? Y bueno, continuando con los mensajes. Tenemos por acá, ups, ¿cómo corren los mensajes? Ricardo Kramer dice, vamos con los likes. Los veo muy lentos esos likes, ¿eh? Dice Guido, los que ya ganamos podemos seguir participando en la trivia. Claro que sí, mi querido Guido, ¿no? Por ahí tengo pendiente mandarte tu regalo. Pero es que te estoy juntando más cositas para que tengas algo de literatura mexicana súper padre y anuncios, que es lo que él colecciona. Luis Real recibió ya esta semana su premio, su Bentley. Por ahí ya lo presumió en el garaje de los motores. Válvula de escape se llama este suscriptor. Hágale, dice, me apunto, pregúntame. Eso es todo. Muy bien, mi querido válvula. Ahorita vamos a ver qué tal eres para la admisión y para el escape. Mariano Montiel, viene la pregunta. Dale, dale. Sí, viva la trivia, dice Humberto. Súper buena idea, dice mi hijo, Toño Lara. Aldo Santos, me parece perfecto. Fer, dice, perfecta modalidad. Creo que está mejor, ¿no, amigos? Así en vivito, coleando quienes están presentes. Porque si no, de pronto alguien que lo vea cinco días después podría estar participando. Y no se me hace justo, ¿no? Está que darle prioridad a los motores que están echándole ganas aquí en vivo y participando. Dice Sergio, desde Puebla. Pregúntame, pregúntame. Emanuel, dice, no me acuerdo del video del lunes. Menos de los otros dos. Ja, ja. Mejor pregunta, ¿cuál es tu color favorito? No. Fermín Cruz, me parece padrísimo en vivo. Se disfruta mucho la emoción. Es al momento. Claro que sí. No alineado. Dice, like, like, like. Beatriz Blasio de la Barrera. Saluda por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Betty? Queremos ver unos Hot Wheels, dice Alberto Lomelí. La semana que entra voy a traer un surtido de Hot Wheels aquí. Si te parece bien, mi querido Alberto, para que no sea el programa que no tiene Hot Wheels. Para que tengamos de todo, ¿va? Mega saludito desde Ecuador. Es el válvula de escape. Desde Ecuador. Guau, padrísimo. Dice Don Jorge, el taller de los motores sería una buena dinámica reunirnos cada mes y compartir conocimientos de restauración o soluciones de reparación. Ábrase un canal de YouTube, mi querido Don Jorge. O vengase un día y platicamos aquí en vivo y hacemos algo. Viva la trivia aunque no gane, dice el gato rayado. Ya compartí la transmisión. Eso me gusta, mi querido Pablo. El grupo de Face se llama El Garaje de los Motores, para quien preguntaba. Por ahí dice Fer. Beatriz Blasio, dice Toño, me parece muy bien la nueva modalidad de la trivia. ¿Verdad que sí? Suena como más padre, más en vivo, así, más emocionante. Aparte que los tengo aquí ahorita cautivos, esperando, tronándose los dedos de cuál será la pregunta de la semana. JR Armijos desde Ecuador también. Excelente, bienvenido. Listo mi like. Saludos desde Chapas, dice Abdi Group. Los masters de las tornamesas. Saludos desde Coapa. Ya dejé mi like. Buena vibra para todos. Gracias por acompañarnos. Masters. Y por acá, mi querido Carlos Toledo. Volviéndose la del Puebla con 49 pesotes que abonan para la cuenta del canal. Muchísimas gracias, Carlos Toledo. Y seguimos juntándole. Poco a poco, poco a poco. Va. Su Sol 1. Dejando su like. Muy bien. Y vamos subiendo 129 likes. Y bueno, amigos, la trivia de la semana. Tempranito, así, para no hacerla cansada. ¿Sale? Ahí les va. Desde el primer capítulo de Corgi Toys, la parte 1. Muchos de ustedes comenzaron a ver ahí en la mesa algunos modelos que les llamaron mucho la atención. Y que no sabían en qué momento iban a salir. ¿Cierto? Por ahí se acabó el capítulo 1. Y obviamente, pues, estos modelos no salieron. Algunos cruzaron los dedos y dijeron, no, para el capítulo 2, para la parte 2, seguramente van a salir. Van a salir esos modelos. Total, llegó el capítulo 2, un montón de modelos padrísimos de Corgi Toys. Llegó el final del capítulo 2 y nos acabamos ahí el capítulo con los batimóviles, las batilanchas, el baticóptero. Y estos modelos se llaman sin salir, ¿no? Y son modelos favoritos de ustedes. Para el tercer capítulo, este lunes pasado, hace dos días. Otra vez, comenzó el capítulo, tercera parte. Vamos muy bien, modelo tras modelo, piezas padrísimas de Corgi Toys. Llega el final y por fin esos modelos soñados que todo mundo quería ver. Dentro de esos modelos soñados, sí, enlisté, este es uno, este es dos, este es tres, este es cuatro, diferentes variantes. Y a final de cuentas, acabó el video y no mostré una pieza que debería de haber mostrado al final. Aquel que me diga cuál pieza es, se gana la trivia de la semana y le vamos a regalar un Corgi Toys a este ganador de esta semana. Adelante, mis motores, escucho sus respuestas. Salé. Dice Maye, ¿es el avispón? No, no es el avispón, mi querida Maye. Recuerden que al final del video presenté todas las variantes de una de las piezas que queríamos ver. Esta es una de estas variantes que al final no la presenté. Increíblemente acabó el video, acabamos de grabar. Y al momento de recoger la mesa y recoger los modelos, dije, qué caray, nunca hablé de esta pieza. Cuando hablé de todas las variantes al final. ¿Sí? Quinto que me digan qué pieza es y qué variante es, por favor. Enséñanos el avispón. Por acá lo tengo, ahorita platicamos del avispón. Súper padre coche. Eh, 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 a ver, vamos a pasarle. Yare Lupita, la nueva cacería de mi papá y mi hermano fue el carro de rally. Súper. Excelente. Arturo Islas. ¿En tu colección tienes piezas de Ixomodel, de las de autos memorables y estas? Claro que sí, muchos. Enséñanos el avispón, ahorita lo vemos. Atrás de ti tienes unos Daytona, ahorita los vemos. Rolando Verdes, las combis. Fer RT, combis Corgi. Tienen que decirme exactamente qué modelo, eh. Eh, las combis y bochos. Eh, tibios, tibios. Combis, bochos. Volkswagen, tibios, tibios. Eh, un Ferrari, no, no era un Ferrari. Frank Quintanar. David Calderón. Un Volkswagen Panel, no. La Panel sí la enseñamos. Era blanco con rojo, ¿se acuerdan? Eh, Lucio Calderón dice, ¿me repites la pregunta? La pregunta fue como de cinco minutos. Ja, ja, ja. Eh, Maye dice, combis, tibia, tibia, Maye. Eh, a ver, Lucio Calderón quiere que le repita la pregunta. No voy viendo la respuesta, así que déjenme repetir la pregunta otra vez. Porque voy viendo que no le van atinando todavía. ¿Sí? Comenzó la parte uno del video. Enseñamos la mesa llena de modelos, Corgi Toys. ¿Sí? Y todo el mundo dijo, ah, qué padre. Por ahí vamos viendo nuestra marca favorita. A ver si salen en esta parte. Primera parte, no salieron. Segunda parte, ahora sí van a salir estos Corgi Toys favoritos. ¿No? Y estaban ahí sobre la mesa. Eran varios. De diferentes tipos. Este, de hecho, en la primera parte sacamos uno que decía Toblerones. ¿Se acuerdan? Pero no, no es ese, obviamente. Total, para la tercera parte, hasta el final del video, por fin aparecieron estos modelos favoritos de muchos de ustedes. ¿Sí? Y, sin embargo, me faltó sacar uno que es súper, súper importante. Tuvimos oportunidad de verlo. ¿Sí? Y es el modelo que no saqué. Saqué todos los demás, incluida la panel. ¿Cuál es? Vamos. Los leo, los leo. Eran las camionetas Volkswagen de remolque. Volkswagen de remolque. Esas sí las enseñamos, las dos. La beige y la de color blanco. Las combis. Tibio, Tibio, Humberto. Solo sé que es una combi, sí o no. Tibio, Tibio, Gus. Julio Torres. ¿En tu colección tienes GES? Ahorita no preguntes eso. No tengo GES, no tengo ningún GES. Mauricio Bernal. Del Cádiz la Cambulancia. No, no, no. Ese sí lo enseñamos, de hecho. La camioneta de la veterinaria. Esa también la enseñamos. Es la pieza que no enseñamos, que se me olvidó enseñarla. Y es parte de la última colección. Combi de remolque. Carmen Guía. Una T2, dice Carlos Yañez. Ah, Tibio, Tibio. No. El Bocho. Camioneta de veterinaria. Combi de remolque. No. Combi camper. No. La combi azul. Esa la enseñamos en el primer video, pero no, porque también la enseñé en el último. Batimóvil. Para nada. La combi militar. Tibio, Tibio, Tibio. Rod Roger. No. El Carmen Guía. No. Te ves más joven de la edad que dijiste que tenías. Gracias, Junior Armijos. Los batimóviles y sus variantes. Esas fueron al final del segundo capítulo. El Bocho Herbie. No hay Bocho Herbie de Corgi Toys. Aunque no me lo crean. Pero sí hay uno de Politoys. Luego se los enseño. El Volkswagen Camper. Si la memoria no me falla. Federico Gómez pregunta. ¿Era un Bocho? No, Federico. No era un Bocho. Minimotos Carabela Mexicanas. Combi de pasajeros. A ver, mi querido. Minimotos Carabela Mexicanas. Combi de pasajeros. Combis de 24 ventanas. Por ahí se están alocando ya. Espérenme, espérenme. Que se me van los mensajes. Van como agua. Espérenme, espérenme. Los mensajes están cayendo. Pero como agua. Rod Goyer, no. Dice Galina. Combis de 24 ventanas. Creo que no existen. La hormiga. El de Popeye. En fin. Por aquí Rolando Verde. Abundes. Dice Combi pasajera. David Calderón. La Combi blanca. Beatriz Blasio. La Combi Westphalia. No hay ninguna Combi Westphalia. Un tipo 181. No, Emilio. No tenemos. Son safaris, ¿verdad? El 181. No. Sí que está emocionante, ¿verdad? Mis queridos amigos. Bocho. Bocho. ¿Qué dice? Con la que abre el miércoles. No. Ese sí lo enseñamos. Sí lo enseñamos. El bocho turquesa de tu esposa. Ese no es Corgitois. Combi militar. El carrito del cazador. La Combi militar. Volkswagen Combi. Pero ¿cuál, mi querido Junior Armijos? Una Combi de 21 ventanas. Dice Carlos Yáñez. Ok. Chan, 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 chan. Pues prácticamente tengo tres personas. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Se acabó. Se acabó. Se acabó. El último comentario de Manuel Quintero dice la Ford Taxi. Y no, no es hasta ahí. Tengo tres finalistas. Tres finalistas. ¿Sí? Tres finalistas. Primer finalista es Luis Enrique. Minimotos Carabela es finalista. ¿Sale? Segundo finalista está por aquí. Denme un segundo, denme un segundo. Es que hay un montón de mensajes. No tengo ni idea cómo se prendió aquí la red social. Se prendió esto. Muchísimas gracias, Maye, por ese gran cariño y ese gran apoyo para el canal. Les nos está regalando 200 pesotes para el canal. Gracias, Maye. De corazón, de corazón, gracias. Por aquí tengo varias posibles respuestas. ¿Sale? Como les decía, me estoy volviendo loco con los mensajes. No tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Ya congelen las respuestas. Ya no hay más respuestas. Tengo a Luis Enrique con una respuesta potencialmente buena. Tengo a Carlos Yañez con una respuesta potencialmente buena. Y tengo a, denme un segundo, déjenme reviso otra vez la lista. Esto está candente. Candente, candente. La hormiga Popeye. Rolando Verde. Rolando Verde, eres el tercer finalista. ¿Sale? Entonces, Rolando Verde, Luis Enrique y Carlos Yañez. ¿Sale? El que me diga de qué color es la pieza, tiene dos colores. Es una combinación de dos colores. Es efectivamente una combi de pasajeros, la que no mostramos al final cuando presentamos todas las combis. Es una combi de pasajeros. Primero de ustedes tres. Rolando Verde, Luis Enrique y Carlos Yañez. ¿De qué color es esta combi? Tiene dos colores. Blanca. No, pero falta el color emocionante. ¿Cuál es el otro color? Mi querido Luis Enrique. O ya les damos premio a los tres, ¿o qué? Blanco con rojo, Naná y Carlitos. No era blanco con rojo. Sí, blanco ya es la mitad. Falta el otro color. Falta el otro color. Rolando Verde. ¿Qué color, Rolando? No me digas que sí. Dime qué color. Rojo no, rojo no. ¿Cuál es el otro color? A los tres ya. Sí, a los tres. Dice todo el mundo. Blanco y amarillo. Naná. Vamos a dejarlo en tres ganadores. ¿Les parece? Tres ganadores. Oficialmente. Luis Enrique. Vamos a regalar esos Corgi Toys que no se fueron la semana pasada. Luis Enrique. Carlos Yáñez y Rolando. Rolando. Se llevan. Rolando Verde se llevan azul con blanco. No. No, 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 no. ¿Quieren saber, amigos, por qué se me fue al final del video esa combi? Porque la combi no la saqué de la caja. Luego entonces estaba yo leyendo la mesa y encontrando los modelos para poder presentarles las combis al final del video. Y como la combi estaba dentro de la caja y le puse otro cochecito encima, nunca la di. ¿Sale? Pero las respuestas fueron correctas. Gracias a todos por participar. ¿Cuál es la idea? Y obviamente es lo que me gusta de esto. El poder recompensar a la gente que ve los videos, que nos acompañan los en vivos. Y qué padre que todo mundo está participando y ganando. ¿Sale? Fíjense, ahorita se las muestro. Aquí la tengo a la mano. Es básicamente esta la pieza. No que se ganan, ¿eh? Vamos a regalarles algunos Corgi Toys que tenemos por acá, muy bonitos. Esta es pieza de la colección, pero esta es la pieza que me faltó presentar en el video del lunes pasado. Boyfriend, dice, saludos. Como siempre te veo aquí con mis hijos Emilio y José Pablo. ¿Qué tal, chavos? No me acordaba de los coches de plástico sin pala hasta que los vi en tus videos. Tuve varios de niño, combis y coches de policía. Qué padre, mi querido Boyfriend. Premio a los tres, Federico Gómez. Pues ya está. Son tres ganadores de este miércoles de motores que se llevan su premio. Y a algunos se los daré el sábado, a otros se los mandaremos por correo. Y a otros aquí ya siga acumulando porque ya Luis Enrique ya lleva un segundo premio con este. Súper bueno. Combiverde en cajita. No alineado demasiado tarde, pero sí era la respuesta correcta. La combiverde en cajita. ¿No? Felicidades a la tercia de ganadores. Dice Manuel Quintero. Diego Oviedo. Felicidades a los ganadores. Igual Mauricio Bernal. Igual Gus Esparza. Felicidades motores. En fin. Nos dice Sixto Rodríguez. Hola a todos. Ya estoy aquí de nuevo. Gil Ferreira. Felicidades a los ganadores. Se llevaron la combi verde y blanca. No, no. No se llevaron la combi verde y blanca. Este es de la colección. Pero sí tenemos por acá algunos modelos que vamos a regalarles. ¿De acuerdo? Luego, entonces, lo que vamos a hacer es en el mismo orden. Vamos a hacer una cosa. Mándenme un WhatsApp. Estos tres ganadores. Por ahí ya a dos ya los tengo en WhatsApp. Me falta nada más. Rolando Verde. Rolando Verde. Apúntale. 81-12-13-53-22. 81-12-13-53-22. Mándame un WhatsApp y te presento los premios disponibles para que veas cuál te quedas. ¿De acuerdo? Se los enseño aquí rápidamente. Básicamente, son los premios de la semana pasada. Que son el camión Corgi Toys de dos pisos. Muy bonito. Muy, muy bonito. Faros de brillante y todo. Está en súper buenas condiciones. Segunda pieza. El Oldsmobile Super 88 Staff Militar con cuatro figuras al interior. Esta pieza tiene un poquito de uso, pero es una pieza muy, muy rara. También bastante interesante. Tercera pieza. Tenemos este Rover. Vehículo inglés. Con cuatro faros de brillante. Neumáticos que se quitan y se ponen. Con este mecanismo removible. ¿Sí? Y una llanta de refacción. Y la cuarta pieza es una que en algún momento tuvo un valor simbólico importante. Este fue mi primer Corgi Toys. Tiene algunos rastros de uso. Este lleva una pila abajo y prende el foquito cuando van girando las ruedas. Fue el primero mío, pero luego lo conseguí en mejores condiciones y en su caja original. Entonces, vamos a dejar ir esta pieza. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí ya los tengo pa' pronto. Pa' pronto, pa' pronto. Luis Enrique se queda, ya me está diciendo por acá en WhatsApp con la ambulancia. Padrísimo, Luis Enrique. Es tuya. Por su parte, Carlos, ¿cuál prefieres? Por aquí ya lo tengo en WhatsApp también. ¿Qué te vas a quedar, Carlitos? Para llevártelo el sábado. Y nos faltará nada más Rolando Verde que nos diga por WhatsApp. O aquí, si quieres, Rolando, ¿cuál te gusta? ¿Sale? Dice Joicita, buenas noches llegando. Joicita, nos tenías con pendiente. Junior, mijos, por favor, haz videos de custom. Yo no soy buen customizador. Yo compro customs ya hechos, mi querido amigo. Aquí traigo uno, de hecho, muy bonito que les voy a presumir al ratito. Vean qué chulada. Este lo compré hace muchos años en Valderas. Ahorita se los enseño con calmita. Es un custom que me encantó. Ya Luis Enrique pide la Cadillac roja de pila. Padrísimo. Luis Tristán, saludo a todos. Mi querido Charro, tarde pero sin sueño, como siempre. Y estamos a una hora, una hora de vivo, mis motores. Súper bien, va fluido este miércoles. Dice Mauricio Bernal, ese Cadillac, cómo me gusta. Es un piezo en honor, mi querido Mauricio. Hay que buscarlo. Alberto Estebanés, saludos Toño. Te veo cada semana y estoy aprendiendo mucho por acá en Nebraska. Padrísimo, mi querido Alberto. Y Rolando Verde se queda el camión inglés. Excelente. No me has dicho, no me has dicho. Ven, déjame ver qué me dijo aquí Carlos Yáñez. Carlos Yáñez, ¿qué te caigas tú, amigo, para llevártelo el sábado? Uh, también el camión de dos pisos. Sin embargo, la respuesta correcta número dos fue la de Rolando, mi querido Carlitos. Este, así que escógeme otro, por favor. Va. Rolando se lleva el camión de dos pisos. Perfecto. Ah, no, aquí está. Rolando Verde, el camión inglés. Y tú, Carlitos, ¿qué te quedas? Me queda el, 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 el rover con las ruedas removibles. Me queda el camión, este, del staff militar. ¿Cuál es el tuyo? Y bueno, ahorita nos, nos confirma Carlos Yáñez. Por acá, Paulino, Jácomez, saludando a todos. Tarde, presente, excelente. Alex Díaz, ya te extrañábamos. Mi Alex, ¿dónde andabas? Llegando tardecillo. Hola, Toño, saludos a todos los motores. Ya llegué, dice mi querido Alex Díaz. Pilar de esta comunidad. Eduardo Vicente, saludos máster y a todos los motores. Tarde, pero también sin sueño. Abrazo. Miguel Ángel Larraza. Toño, ¿qué me puedes comentar de la marca Factory? Tengo dos avispones del año 2010. Que es, desconozco absolutamente la marca Factory. Compártelos en el grupo, mi querido amigo. Y ahí entre todos encontramos de qué se trata. Porque no la he escuchado nunca antes. ¿No? Marca Factory. Eduardo González dice, tenemos 150 likes. Súper bien. Ya el déficit es chiquito. Bueno, felicidades a los ganadores, dice Patty Olmos. Liz Flores aquí pasando y dejando mi like. Ah, déjenme lubricar. La garganta porque se nos va secando con tantos mensajitos. ¿Va? ¿Qué les iba a enseñar? El customcito este chulo que me encontré en una bolsita. Esta chulada la encontré en Balderas hace muchísimos años. Bueno, unos, ¿qué serán? Siete, ocho años. Y es un Volkswagen de Hot Wheels customizado. Lo pongo acá para que contraste con mi suéter un poquito más. Entonces, este Volkswagen que traía un motor grandote en la parte de atrás. ¿Se acuerdan? Y la persona que lo customizó hizo un trabajo realmente impresionante. Déjenme mostrárselos. Primero, le caló y le recortó este quemacocos y le hizo este quemacocos plegado aquí en la parte de arriba. Lo cual le quedó súper bonito. Luego, le hizo este pequeño alerón en la parte de atrás. Luego, le cerró el motor y le hizo un cofre de bigote en la parte trasera al bochito. Un cofre de bigote tipo antiguo. ¿Va? Al final, creo que también le buscó este escape moderno. Le puso esta decoración de Herbie. Estas llantotas de goma hermosas. Y cuando lo vi, me encantó. Ni me lo pensé. Lo tenía ahí en el puesto. Yo no sabía si lo estaba compartiendo o lo estaba vendiendo. Le pregunté cuánto quería por él. Fue algo así como 230 pesos, algo así. Y dije, mío, me encantó. Me encantó para mi colección de bochitos, para mi colección de Hot Wheels. Y me lo traje para la colección. Bueno, ¿qué les parece, amigos? ¿Bonito, no? Muchos, seguramente igual muchos de ustedes son fans de las piezas customizadas. A mí me gustan los customs. Soy malísimo para meter las manos. Tengo por ahí algunas piezas que les he volado remaches, las he destripado todas. Y al final, nunca he armado uno. Se quedan como proyectos. Entonces, de hecho, Cool Combis de Hot Wheels, cuando salieron, llené como una caja completa de Cool Combis. Allá en Monterrey había montonales en aquel entonces. Entonces, iba yo de cacería, no había nada más que Cool Combis. Y compraba, y compraba, y compraba Cool Combis. Y llené una caja de 72 de pura Cool Combis para customizarlas un día. Y nunca customicé nada. Entonces, así pasa. Uno va guardando para customizar. Y de pronto, si uno no lo hace con frecuencia cada semana, o si uno tiene una buena guía. Y me acuerdo de mi amigo Jim Cars, que por ahí tiene un canal súper bueno que hace custom. Véanlo a Jim Cars y da muchos tips de cómo hacerlo y eso. Y le quedan unas piezas súper increíbles. Pues, así sí se puede, ¿no? Pero querer empezar a hacerlo de nada y sin tener mucho conocimiento es difícil. Va. Dice Eduardo Vicente, saludos máster a todos los motores. Tarde, pero también sin sueño. Abrazo. Joicita dice, tengo una idea, Toño. Como somos pocas las mujeres en tu canal, deberías de regalarnos un cochecito. Suena justo, suena justo. ¿Qué les parece que la próxima semana, la trivia... No se me vayan a sentir mis motores, pero la trivia de la próxima semana es para puras mujeres. ¿Qué les parece? ¿No? Buena idea, ¿no? Joicita, ¿qué te parece? La trivia sí está más divertida. Ayuda a que tengas más actividades, los envíos y puedas crecer. Excelente. Padrísimo, mi querido Humberto. Robert de Lira. ¿Qué tomas en esta fresca noche, Toño? Es un tecito de manzanilla, mi querido. Luego tomo café a estas horas y estoy así como hasta las 2 de la mañana con los ojos pelones, porque no puedo dormir. David Calderón. Muy buena pieza. Muy buen bocho. Y no soy fan. ¿No eres fan de qué, León? ¿Del Custom o de los bochos? Jorge Ramírez Fantasía. Saludotes desde el municipio de Tecama, que he estado de México. Charlie Boy saluda a todos. José Amezcua. Buenas noches, Toño. Aquí pasando y llegando del trabajo. Dejando like. Padrísimo. Somos 171, mis motores. 158 likes. Dice Gil. Mi estimado Toño, si me permites, puedo promocionar tu video que ya pusimos en el canal de YouTube. Si eres tan amable. Mi querido Gil. Gil participa con un grupo que se llama... No me hagas caso si lo digo mal, mi querido Gil. Algo así como el baúl de Barry y sus amigos. O algo así. Es un nombre súper largo. De Barry y sus amigos. Salen. Charronesa. Me late la idea, mi Toño. Ellas se merecen todo. Eso es todo. Aplausos para el charro, mis queridas motoras. Sara Sunzunegui. Dice. Apruebo la idea. Muchas gracias. Solamente Sara, que no se vale que Luis Enrique te sople las respuestas. Hay que ser completamente honestos, mis motoras. Y hay que echarle ganitas una por una. Para que no les soplen las respuestas los caballeros. Carlos Yañez. Dice. Enseña tu custom de un camión de luz y fuerza. Escala 1.64 que tienes todo súper detallado. Y un día en tu casa me lo enseñaste. Estaba increíble. Con mucho gusto, Carlitos. Déjame, me pongo de pie para traerlo para ti. Y es una pieza súper, súper increíble. Van a ver qué chulada de custom. Este custom lo hicieron con un Lesney antiguo. Pero vean qué chulada. El vehículo viene jalando su remolque. Pero vean la hechura del remolque. Déjenme, voy con el remolque primero para que vean el detalle. ¿No? Trae su cable de acero, sus placas, sus luces, las llantas bien detalladas. Un pequeño baúl que no se abre, pero está bastante bien detallado. Unos rollos de alambre de este lado. Unos rollitos de alambre. Y se engancha perfectamente bien. Y tiene una patita para que descanse. Eso está increíble. Y el modelo. Es un camioncito que les quedó increíble. También la etiqueta dice, luz y fuerza motriz S.A. Lo hicieron con un camión de Lesney, un camión militar de los años 60's, el cual repintaron completito. Pero vean la escalera en el toldo para poder subir a montar los postes. El par de postes con sus banderitas rojas para no causar accidentes. En fin, es una pieza realmente súper detallada. ¿Qué les parece? Es este tipo de customs donde yo digo, wow, qué increíble. Esto nunca lo hizo Matchbox. Esto nunca lo hizo Hot Wheels. Vale muchísimo la pena. Y si puedo hacerme de uno de ellos, pues definitivamente le entro. Son piezas consentidas de la colección. ¿Cómo lo ven, amigos? Ya la habíamos presentado, pero somos miércoles de complacencias. Lo que ustedes me pidan. Dice los másters de las tornamesas. Muy padre, Custom de Herbie. Enhorabuena. ¿Cómo se llama tu grupo en Facebook? Se llama El Garaje de los Motores. La página oficial se llama Historias de Motores, pero el grupo de todos los motores que siguen esas transmisiones y que nos comparten ahí sus colecciones, sus cacerías, y todo lo que les encanta ver y demás. Se llama El Garaje de los Motores. Mándanos solicitud. Y yo soy el administrador. Yo acepto a toda la gente que va llegando. Somos ya como 320 motores. Hoy por la mañana éramos 320. Entonces va creciendo el grupo bastante bien, bastante padre. Y de pronto se me va toda la mañana. Yo no pongo nada. Ya la gente está compartiendo sus colecciones, sus cacerías. Y se pone súper padre la plática. Dice Charly Boy, vive el Custom. Órale, con su carrete de cable, dice el Charro. Está padrísimo esa pieza. Dice David Calderón, deberíamos de hacer un club de adictos anónimos a coleccionar anónimos y llevarnos las piezas a la reunión y hablamos de la colección. Vamos a organizar más adelante, mis queridos amigos. Ya Maribel Rivera le puso nombre a la MotorCon, la convención de motores. Vamos a hacer una convención más adelante. Aunque nos juntemos 25 o 20, vamos a ver qué sucede. Eventualmente, si la repetimos, irá creciendo, creciendo. La idea sería conocernos en vivo, saber quién es la persona detrás del nombre o detrás de las piezas y poder intercambiar ahí opiniones, hacer nuevos amigos, llevar piezas para el intercambio inclusive. En fin, vamos a hacer algo padre más adelante. Dice Concrete Blonde Díaz, hola, ¿dónde podré conseguir un Corgi con faros de cristal que hagan reflexión de luz? Son piezas difíciles porque nada más hay dos o tres modelos. Es la combi de Toblerone, es el Buke Riviera, y creo que ya. Habría que buscarlos en eBay, así para pronto en eBay, comprarlos y mandarlos a traer de Estados Unidos. De preferencia de Estados Unidos. Si los compran en Inglaterra, va a salir súper caro el envío. En Inglaterra las piezas luego están a mejor precio, porque allá obviamente hay muchísimas más piezas, pero los costos del envío son bastante más altos y obviamente el tiempo también es mucho más. En fin, es complicado, ¿no? Ahora que si tiene algún pariente viviendo en Estados Unidos o Canadá, pues que les llegue a él y que se los mande o que se los traiga en Navidad, también puede ser una opción, ¿no? Aquí está el nombre correcto, dice Gil. El baúl de los monitos con Barry y sus amigos. Así se llama el canal del cual Gilberto nos está platicando. Y ahí hicimos un programita hace como un mes, más o menos, cuando nos hicieron una entrevista la gente de El baúl de los monitos con Barry y sus amigos. Una entrevista sobre coleccionismo bastante padre que estuvo. Nos echamos más de dos horas, yo creo, fue la entrevista. Coleccionando con Carlos, dice, hola, buenas noches, saludos desde Monterrey, ¿qué tal? Coleccionando con Carlos. Aldo Santos, ese rojo a tu derecha es un Corvette, Toño. Te lo enseño de nueva cuenta. Es un regalo hermoso que nos hizo nuestro querido Luisito Juárez. Vean qué chulada. Tootsitoy es famoso por haber hecho muchísimas piezas diecast de metal fundido. Sin embargo, al final de su vida, la marca Tootsitoy también hizo algunos modelos de plástico en gran escala, como este Corvette 57, ¿será? Mídenme con el año. Es un 57. Este, súper bonito. Aquí está, mira, 57 Chevy Corvette. Sale. Y nos lo mandó de regalo desde Chicago, Illinois, ese traviesillo de Luis, que nos mandó una cajota llena de regalos. Por ahí, hace, el en vivo pasado, o hace dos en vivos ya. Abrimos la caja y un chorro de sorpresas. Vimos mal consciente ese Luisito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjeme ver qué más mensajes tenemos. Héctor Preciado desde Acapulco. Fer RT. Erika Escobar de San Luis Potosí hizo un custom de un safari naranja para mi papá. Padrísimo. Compártelo en el grupo, mi querido Fer. Héctor Preciado. Saludos Gil Ferreira. Alberto Lomelí. Daytonas. Please. ¿Qué quieres ver? ¿Ferraris Daytona? Como que tengo fuera. Déjame acuerdo. Déjame acuerdo. Corgi Toys no tiene Ferrari Daytona. Tengo por aquí uno que parece Daytona, pero no es Daytona. Este es un Dinky Toys. Es un Alpine. Dato exacto. Es un Renault Alpine A310. Parece Daytona, pero no es Daytona. No tengo ningún Daytona a la mano, amigo. Déjame buscar alguno y lo sacamos en un futuro video. ¿Va? Armando Guevara dice, fue una combi de 23 ventanas. No era de 23 porque no tiene el toldo corredizo. No he sacado la combi, no he sacado la combi. Estoy aquí nomás quemando el tiempo de ustedes. Vean qué chulada. Esta combi la conseguí hace ya bastantes años. Y no tiene 23 ventanas para nada. Vamos a contarlas. Una, dos. Si contamos los cuartos, son tres y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Trece ventanas. Pero si es una combi de ventanas, esa es la respuesta correcta. ¿Sale? Es una pieza en un color verde, muy bonito. Es un tono así como ligeramente tornasol. Y el tono de arriba no es blanco, es ligeramente verdoso. No se alcanza a ver por la luz, pero es un blanco verdoso con costados, con un verde ligeramente perlado. Muy bonita pieza. Esta nos faltó presentarla en el video del lunes pasado. Y con estas prácticas son prácticamente todas las combis de Korgitoys. Entonces, falta una combi más que es súper rara de conseguir. Y es una combi promocional de unos almacenes europeos. Que fue un promocional de la tienda y que es carísima y es dificilísima de conseguir. Esa no creo tenerla nunca. Y no está muy bonita, la verdad. Es una combi bastante sencilla con el letrerito de la tienda. Que no justifica pagar los 200 o 300 dólares que a veces piden por ella. Entonces, pues básicamente esas fueron las combis. Y esa era la respuesta correcta de la trivia de la semana. Y ya estoy pensando la trivia para la siguiente semana, para todas las motoras, que la van a tener bastante interesante. Manuel Salado dice, buenas noches, Toño, desde Veracruz. ¿Qué tal, mi querido Manuel? Y apoya la trivia para las chicas motores. Excelente. Carlitos Yáñez, agradece. Para nada, mi querido Charlie. Héctor Preciado, saludos a Luisito Juárez. Claro que sí. Arturo Islas dice, muéstranos tu Bugatti Chirón de Lego. Ay, es un pie sonononón que tengo por acá. Está un poquito estorboso. Déjenme ver si no está muy complicado. ¿Cómo andamos de tiempos? Déjenme ver. Andamos con súper buen tiempo, amigos. Son las 10 y cuarto. Lo tengo aquí así porque quiero hacerle un capelito, una vitrina de acélico para que no se llene de polvo. Y como es una pieza que tiene bastantes agujeritos y bastantes orificios, entonces es muy posible que el polvo se meta y luego limpiarlo. Es todo un provillama, todo un rollito. Entonces aquí con la bolsita ya se mantiene más seguro, más limpio. Para quienes no lo saben aún, Bugatti es una de mis marcas favoritas, particularmente los Bugattis más antiguos. Pero este es un pie sonononón chulo. Vean qué precioso animal de Bugatti. Sería imponente, ¿verdad? Es escala 1 a 8. Una pieza enorme, bonita. Para quienes se lo estén pensando en ponerse a armar estos modelos de Lego, pues son una fascinación armarlos. Este tiene de armado tal vez unas 10 o 12 horas. Es un modelo que tiene bastante, bastante... Lo armamos entre toda la familia de entrada. Nos tomó bastante tiempo. Y el producto es un coche bastante bonito. ¿Qué es lo que hace el coche? Tiene algunas funciones. Está un poco grande. Si mal no recuerdo, abre aquí esta pieza del cofre para dejar ver todos los engranes y los mecanismos. Algo bonito del modelo es que mueve los diferentes engranes. No sé si aquí mueve la dirección. Sí, mire. Son los engranes de la dirección. Y obviamente gira las ruedas. Luego también abre las puertas. En la parte de atrás, déjenme ver si se alcanza a apreciar, pero ahí está el motorcito. Y si yo giro las ruedas, vean cómo se mueven esos pistones amarillos. ¿Alcanzan a ver? Tiene todo el mecanismo con la caja de velocidades, el motor que mueve los pistones. Entonces, realmente es un vehículo súper, súper detallado. Tiene otro mecanismo por acá, donde viene con esta pequeña llave. Y con esta llavecita, si mal no recuerdo, la metíamos por acá. Ahí está. Y lo que hace es que sube y baja el alerón trasero. ¿Alcanzan a ver? Ahí se ve cómo sube y baja el alerón trasero. Entonces, está súper, súper bonito. Cuando salió este Bugatti de Lego, era prácticamente el único modelo así de esta serie. Ahorita también hay un Lamborghini Sian. Me sigo quedando con el Bugatti, obviamente, por modelo. Es un coche mucho más lucidor. El Lamborghini Sian no es tan representativo del Lamborghini. Si hubiera sido un aventador, o hubiera sido un murciélago, o hubiera sido un centenario, o algo así, del Lamborghini hubiera sido mucho más impresionante. El Sian se ve muy futurista para mi gusto, pero también está bonito. Digo, si alguien lo tiene, ármenlo. Está increíble. Y también ahora empiezan ya con alguna serie, con vehículos un poco más pequeños. Hay algunos Porsches. Hay Mustangs. Está el camión inglés de dos pisos. El bocho. La combi. En fin. Hay de dónde entretenerse con Lego. ¿Van? Déjenme leer mensajes a ver cómo vamos. Y dice por acá, Alex Díaz, increíble ese Lego, ya casi, ya casi me lo compro. Voy por menos de la mitad. Padrísimo, mi querido Alex. Yo voy de tocarle la puerta al Lego un día a ver si nos quieren dar un patrocinio y que nos manden los modelos para armarlos con ustedes. ¿Qué les parecería? Luisito Juárez dice, está muy, está muy padre. Parece Transformer. Sí, ¿verdad? Arturo Islas, muchas gracias. Gracias, Toño. Para nada, mi querido Artur. Estamos aquí para, para complacer todas sus, para, para llenar todas sus complacencias de los miércoles. Diego Viedo. Hermosa combinación de colores en el Bugatti. Definitivamente que sí. César Alvarado. Hola, Toño. Buenas noches. Oye, ¿cuál fue la respuesta de una trivia que realizaste de un coche de los 60's, medio futurista, así estilos supersónicos? Era un Ford FX Atmos, si mal no recuerdo, de 1954. Esa era la respuesta correcta. Kabubi llegando tarde, pero aquí anda presente. Nano Racing. ¿Tienes algún Nylint? Tengo algunos poquillos. Nylint fabrica vehículos de acero prensado. Tiene algunos camiones. Tiene algunos, eh, algunos hot rods. Algunos vehículos de lámina. Regularmente son escalas grandes. Ninguno a la mano, mi querido Nano, sino con mucho gusto lo presentábamos. Dice Alex, yo tengo el Lego Audi 80 del Rally de Dakar. Bonitos. También hay, obviamente, los Lego chiquitos de pocas piezas, que también hay modelos muy bonitos, eh. No solamente son los modelos caros, los que valen la pena. César Alvarado, eh, saluda y da gracias. José Amezcua. Dice, como, ¿cuánto cuesta un Bugatti así? Está hermoso. Nada más de verlo y pensar en poder armarlo, me emocioné. José Amezcua, yo lo compré como en 7,500 pesos, más menos. Hoy en día ya hay, por ejemplo, por aquí en Ciudad de México, al menos, están de moda las Lego stores, tiendas de Lego, y tienen este y muchos modelos más. Yo casaría también alguna promoción, porque de pronto también en algunas jugueterías importantes, como la Mercedes del Refugio y eso, los he visto. Entonces, de pronto buscar alguna que tenga meses sin intereses o tenga descuento por, no sé, Navidad o esto, vale la pena comprarlo este año. ¿Sale? Y Mauricio dice, no quiere salir ese bocho de lámina, no quiere salir. Vamos a dejarlo para el final, para que no se me vayan a dormir tempranito. ¿Qué les parece? Falte ya nomás un ratito. ¿Sale? 181 likes, es correcto, mi querido. Y 161 asistentes, entonces ya sobrepasaron los likes a los participantes, por aquellos que ya se fueron a dormir. Pero sí, efectivamente, traemos buen ritmo. Dice José Luis Mancilla, muestra ese Fórmula 1 que tienes a tu espalda sobre la caja plástica. Fórmula 1. ¿Será ese? Con gusto. Ya andamos cansados. Es un vehículo bonito. Estos vehículos, en algunos de los casos, fueron diseñados para usarse con motores de gasolina. Les enseño la base. Es un Timbal Drone Special, hecho en Santa Ana, California. Raro que es un juguete americano. Entonces, es un vehículo de aluminio que estaba diseñado para equiparlo con un pequeño motor de gasolina. Y si se fijan, tiene al extremo estos dos arillos, que era para ponerle un alambrito así, con forma de V, ¿no? Y poderlo acorrer en un óvalo. Entonces, ¿cómo se usaba esto? Lavabas un poste de madera en la tierra, o usabas un poste que estuviera en algún patio o algo, y le ponías aquí el alambrito que llevaba un punto, una cuerda, ¿no? Prendías el motor de gasolina y lo ponías a dar vueltas en círculos. Este, porque estaba sujeto, obviamente, de esta parte, ¿va? Entonces, esta es una moda que hubo desde, ¿qué habrá sido? Mediados de los años 50's, este tipo de vehículos. Este no tiene el motor de gasolina, es simplemente la pura carrocería de este Timbal Drone. Son vehículos relativamente raros de encontrar, con el motor incluido. Sobre todo porque estos motores de gasolina se quemaban fácilmente con los años. Era fácil dejarlo dando vueltas hasta que se derretía, o se quemaba, o se dañaba el motor. Y no eran baratos para nada, ¿no? Este yo lo conseguí así como lo ven. Me gustó bastante, lo compré, de hecho, no en el Tianguis de Cuauhtémoc, lo compré en el Museo del Automóvil hace ya algún tiempo. Costó como 20 dólares, el equivalente, 400 pesos. Y me gustó muchísimo, ¿no? Todos los vehículos de carreras tienen algo en particular que me gustan, me gustan muchísimo. Entonces, este, especie de midjet, sería el término de este coche de carreras compacto. Es un midjet. Es americano. En fin, muy bonita pieza. ¿Qué les pareció? Y por aquí, mi querido Alex, Alex, a quien ya se le está haciendo la buena costumbre de dejarnos su aportación. Dice, 50 pesotes, porfa, el camión amarillo que está arriba donde está el Bugatti de Lego. Apoyando, Toño, ya sabes. Con muchísimo gusto, mi querido Alex. Y ese camioncito que quieres ver, que está por acá, ¿sí? Es una pieza súper, súper, súper viejita de los años 50's, fabricado por PlastiMarx. No recuerdo si ya lo presentamos en algún video. Posiblemente en el primer en vivo. Creo que lo sacamos. Pero vale muchísimo la pena verlo porque es una pieza increíble. ¿De qué se trata, amigos? Es un camión de refrescos PlastiMarx de los años 50's. Y tiene una temática de un refresco que ya no existe. Es un refresco que desapareció hace muchísimos años. Y posiblemente los más viejos de este canal puedan recordarlo. Y es el refresco Misión, que era un refresco de naranja. Entonces decía, tome Misión. Las calcas son originales. El camión está enterito en su condición original. Vean qué chulada. Es un camión muy frágil. Muy, muy, muy frágil. Este plástico es altamente quebradizo. De hecho, por aquí ya le falta una pequeña esquinita. Alcanzan a ver. Pero por lo demás está completititito. ¿Qué les parece, amigos? Tengo pendiente sacar el resto de la colección de camiones refresqueros como este. Tenemos por ahí piezas muy, muy bonitas de Pepsi Cola. Hay uno de Pepsi Cola en su caja original de PlastiMarx de principios de los 60's. Muy bonito. Hay camiones de cervezas. Hay camiones de jarritos. Hay camiones de sidral. En fin, Coca-Cola. Diferentes temáticas. Pero encontrar uno completo así en estas condiciones, hoy por hoy es garbanzo de alibra. Ya son prácticamente imposibles de conseguir. Lo que más bien ando consiguiendo de vez en cuando son cajitas de refresco de repuesto para poder completar este o otros camiones de refrescos. Déjenme les comparto otro camión de refrescos muy bonito que tengo por acá y que también seguramente les va a gustar. Vean qué chulada. Este camión de refrescos es diferente completamente. Este es uno de Jarritos, 100% mexicano. Para quienes nos están acompañando en algún país de Latinoamérica, Jarritos es una marca nacional de refrescos con sabores de frutas. Y en este caso, es un camión Chevrolet de los 50's, principios de los 60's, con toda la decoración de Jarritos. A este le falta una fila de refrescos. Por eso luego andamos buscando estas pequeñas cajitas de refrescos. Las ven? Para poder completar los camiones que están un poquito incompletos. Este camión en lo particular me parece que no tiene ninguna marca. Está prácticamente limpio de la base. Pero creo que puede ser de la marca Molitro. Una marca mexicana igualmente de los 50's, 60's. Molitro significa moldes y troquelados. Y Molitro hizo camiones de pasajeros, refresqueros, trolle buses. Los trolle buses mexicanos fueron hechos por Molitro, básicamente. Y hay una línea muy bonita de estos juguetes mexicanos antiguos. Que son mi mero mole. Definitivamente es de las líneas que más me apasiona, más me gusta. ¿Qué les pareció, amigos? Va? Dice Paulino, precioso ese camión de refrescos. Definitivamente, mi querido Paulino, es una pieza consentida de la colección. Eh, 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 ya me ando saltando mensaje. Espérenme, espérenme, porque aquí Lupita se anda peleando con quién sabe quién. Dice César Alvarado, ¿tendrás un Fiat que se conoce como la bestia de Turín? Posiblemente sí, pero no sé cuál sea la bestia de Turín. Déjame investigarlo, para la próxima semana lo publicamos. ¿Te parece? Lupita Sánchez, dice Vic, Vic. Diego Viedo, esos autitos son muy buscados. Rogelio Benítez, mándale saludos a mi hija, Helenita. ¿Qué tal, Helenita? Saludos. ¿Cómo estás, Helenita? No alineado, dice Guadalupe. Otra vez, aquí No alineado hace su grupo de conversación privado y me tienen aquí leyendo los mensajes. No entiendo nada, No alineado. Eh, 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 Lupita Sánchez también tiene varios carritos. Excelente. Ah, pues Lupita, no te pierdas la próxima semana, Lupita, porque tenemos trivia para todas las chicas motores de este grupo. Entonces, va a estar buenísimo para que se junten. Bueno, no voy a quedar Sara Sunsunegui solita aquí participando, por favor. Entonces, tienen cita con Chispiña, tiene cita, eh, eh, Maribel Rivera, si se pone mejor para acompañarnos. Tiene cita, eh, todas, 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 ¿no? Maye, Lupita, en fin, muchísimas. Este, Joycita también, en fin. Hay bastantes chicas motores. Fernando López, está imponente ese Bugatti. Definitivamente es un coche muy, muy bonito. Y luce muchísimo en cualquier colección, eh. Es una pieza consentida. Fíjense, ese coche yo lo vi en algún viaje que andaba yo en Estados Unidos. Andaba yo, este, de viaje por allá de trabajo. Y lo vi en una vitrina en una tienda Lego y se me fueron los ojos. Ya me lo quería yo traer en el avión. Es una caja gigantesca, bien pesada. ¿Cómo lo voy a hacer? Total, me vine de regreso todo triste porque no lo traía yo conmigo. Y llegando a la semana en una tienda de juguetes en la colonia de Maín, Coyoacán. Este, vendían figuras y muñecos. Y ahí estaba la caja del Bugatti cerrada nuevecita, ¿no? Y a un precio más barato que si lo hubiera yo comprado en la tienda de Estados Unidos y traído, este, el, el envío y todo. O sea, al final, al final combino mucho más comprarlo aquí en México. Alberto dice, ¿recuerdas que había unos coches como ese Fórmula 1 azul más pequeños y de plástico que funcionaban con un globo y el aire era lo que los impulsaba? Sí, este, yo les tengo un apodo a esos coches. Les digo que es un Chapultepec Special. Pero ahí tengo uno, no sé dónde está, no ha salido. Es un cochecito que le pones el globo inflado atrás y sale volado. Y son de plástico, súper económicos. Nada más que aparezca, con muchísimo gusto lo presentamos. El Chapultepec Special, le digo yo. Dice Lupita. Charro, si Toño viera tu colección, saldría fascinado del cubil. Charro, y con sus cajitas de chescos. Es correcto, mi querido Charro. Dice Paulino. Precioso el camión de refrescos. Lupita. Ah, ya me salte los mensajes. Espérenme. Dice Paulino. Ese de Jarritos me trae recuerdos. Me gustó más. No alineado. Está bien padre ese camión. Robert de Lira. ¿Sabes qué tenías que hacer para conseguir uno de esos aquellos? Pues portarse muy bien, mi querido Robert. No sé, esos no creo que hayan sido promocionales de los refrescos. Te soy sincero. Era un juguete bastante elaborado. Era el juguete que te compraban. Juguete mexicano de plástico económico. Pero no eran regalo de las refresqueras, definitivamente. Alguien compartió en la semana una pieza de publicidad ahí en el grupo del garaje de los motores. De todos los carritos de armar de los promocionales de Orange Crush. ¿Los vieron? Por aquí tengo un par. Ahorita si quieren presentamos alguno. Este, es una colección de 18 coches antiguos. Pero está padrísima la publicidad que nos compartieron esta semana. Súper, súper bonito. Gina Sanz, buenas noches. Tienes una increíble colección. Gracias a que ver tus videos conozco más de la historia de los carritos de juguetes. Excelente Gina. Gina, no nos falles la semana próxima temprano desde las 9. Porque la trivia va a ser exclusivamente para todas las chicas motor del canal. Entonces va a haber una pieza muy bonita de colección. Que vamos a regalar y vamos a hacer una pregunta sencilla para ustedes. Obviamente una pregunta interesante, pero sencilla. Y la idea es que la primera respuesta correcta aquí en vivo se llevará en la trivia para chicas motores. Y dice Ricardo Kramer. Toño, encontré en mi última cacería un Rolls Royce Silver Cloud Macau y otro Tomica Phantom Sexto. Quisiera tu valoración. El Rolls Royce Silver Cloud Macau, si está en buenas condiciones, en su caja Macau, yo creo que entre 300 y 500 pesos. Depende de la condición de la caja y del modelo. Si fuera un Tomica Phantom Sexto, si estuviera en caja, igual en su caja hoy en día son más cotizados. 600, 700 pesos tal vez. Si estuvieran sueltos, el Macau, pues posiblemente unos 200 pesos. Y el Tomica posiblemente unos 300 a 400. Son modelos muy buscados los Rolls Royce. Depende mucho de la condición, mi querido Ricardo. Si están ya jugaditos, pues prácticamente la mitad de lo que te acabo de decir. Este estimado es para piezas impecables, así como salidas de la cajita. Si ya se les ven detalles de uso, si ya tienen detalles en pintura o ya tienen faltantes, pues de ahí partes para irle quitando a esta cotización del precio. Compártenos fotos en el grupo y te damos una idea más exacta. ¿Los vas a vender o qué? Dice Fermín, ¿qué flash con los camiones de refrescos en el mercado? Hidalgo me lo compró mi mamá. Tenía yo 10 o 11 años. ¿Qué recuerdos? ¿Cuál era tu camión, Fermín? ¿De qué refresco era? ¿Te acuerdas? Dice Aaron Gutiérrez, ¿no tienes el Batimóvil Burton Lego? No lo tengo, amigo. No lo he conseguido, no lo he comprado. No compro muchos Legos, es la verdad. Me gustaría comprar más. Ahorita la inversión está enfocada en arreglar la casa. Como saben, nos cambiamos hace poco de casa. Esta casa tiene todavía muchos pendientes por hacerle. Me falta hacer vitrinas de este lado para exhibir muchas más cosas. Entonces, no estoy ahorita comprando piezas nuevas, al menos. Salen. Ahora que si alguien quiere donarnos uno y lo armamos aquí en vivo, con muchísimo gusto lo hacemos. Luego, luego. Pablo Rojas dice, en los ochentas, el novio de mi abuela vendía juguetes. En los ochentas, el novio de mi abuela vendía juguetes en el tianguis y vendía esos camiones de refrescos. ¿No te quedaste con alguno, Pablo? Eran joyas. Robert Delira. Pensé que el camión de jarritos y misión eran promocionales, como los que ha sacado Bimbo en sus camioncitos repartidores. ¿Quién me encargó un camioncito de Bimbo? Encontré uno que les va a volar la cabeza. Les va a volar la cabeza. Está de moda que Bimbo ahora hace camioncitos de refresco de plástico, ¿cierto? Y de pronto, algunos de ellos son un poco burdos o no reflejan muy bien qué marca de camioncito eran. Pues, fíjense, déjenme les cuento que en los años cincuentas, o posiblemente a principios de los sesentas, Bimbo hacía lo mismo, pero eran camioncitos de cartón para armar, camioncitos coleccionables de cartón. Y yo hace muchísimos años encontré esta pieza que seguramente les va a encantar. Vean qué chulada. Entonces, un camioncito de Bimbo. Dice, un pan realmente bueno. Viene con el prohibidísimo osito Bimbo y su paquete ya super vintage de pan blanco Bimbo. En este camión, que ustedes díganme si podría ser un Ford, tal vez, por la forma de la parrilla. Es realmente bueno. Ni siquiera usaban el eslogan de Con el Cariño de Siempre. Tenían ahí otro eslogan. Es un camioncito de armar muy sencillo. Definitivamente es un promocional, ¿están de acuerdo? Aquí lo que tiene este de raro y bonito es que todos estos se fueron a la basura, literalmente. Y este canijo se las hizo para sobrevivir hasta el año 2021. ¿Cómo lo ven? Chulada, ¿no? Chulada. Díganme, ¿qué les parece el camioncillo de Bimbo? Polillo Pendragón. Ya tienes un Tomica Forte del 77. Yo tengo uno y ¿cómo cuánto cuesta? No está nada rayado, casi nuevo. El Forte de Tomica es el modelo tal vez más común que existe, mi querido amigo. Hay uno que es como un Doctor's Coupé, que tiene nada más así como alto la carrocería. Y está el que viene con el toldo convertible de cuatro puertas. Son modelos comunes, no sabría decir exactamente, pero no son modelos muy deseados. ¿Qué precios se me haría correcto por uno que esté en muy buenas condiciones? Pues tal vez 150 o 200 pesos. ¿No? Pero así impecable. Y tal vez son los más comunes, ¿eh? Dice, Jarritos, pero no recuerdo el color del camión. Muy parecido al que mostraste, dice Fermín. Yo nunca tuve ningún camión de refrescos cuando era yo niño. Ni trole buses tampoco, pero me encantan, me encantan. Tienes el Cadillac 1939, serie 75, escala, mismo que fue el primer Batimóvil. Saludos desde Torreón. Bueno, el Cadillac muy probablemente lo tengo en escala 1 a 43 de la marca Rex Toy, una marca francesa, pero no lo tengo hecho Batimóvil. Salió hace algunos años, no aquí en México, en otros países, de la marca Eagle Moss, una marca, una línea con todos los Batimóviles que han existido en escala 1 a 43. Y seguramente este salió. Aquí a México no llegaron. Yo llegué a ver varios en internet a la venta. Eran muy bonitos, pero muy costosos. En su momento, pues, costaban como 500 pesos cada uno de ellos, mucho antes de los memorables y eso. O sea, realmente el precio era bastante alto en su tiempo. Y eran como 120 vehículos diferentes, porque venían todos los del Guasón, los del Pingüino, la Batichica, todos, todos venían. Estaba súper completa la serie, ¿no? Y todos los de los cómics y todo. Y seguramente salió en esa serie de Eagle Moss. Eagle como águila, Moss, M-O-S-S. Por ahí búscalo en internet, tal vez exista en esta marca. ¿Sale? Y el Cadillac 39 lo tenemos, es un hecho. Me faltan los anuncios, amigos. Faltan 20 y ya vamos avanzando con el en vivo de hoy. Déjenme quitar el camión de emisión y me acerco a los bonitos anuncios del día de hoy. ¿Listos para la lección? Saquen su pluma, saquen su cuaderno y vamos a ver la lección del día de hoy, mis amigos. ¿Qué les tengo por acá? Algunos muy bonitos anuncios. Déjenme ver qué tenemos por acá. Les platico un poquito qué es esto. Son unos libros empastados. ¿Sí? ¿De qué se trata? Bueno, hay una revista mexicana de los años 30's que coleccionaba yo y de la cual tenía algunos cuantos números sueltos. Y se llama la revista Mapa. Es una revista de turismo que al ser de turismo promocionaba a todos los combustibles, todas las gasolinas y todo esto de la época. Entonces, básicamente, traen muchas fotos de la época, fotos interesantes. Por ejemplo, ven esta foto qué bonita. Es una grúa de 1934 de la AMA, Asociación Mexicana Automovilística. Vean qué chulada de grúa. Son piezas que definitivamente no existen ya las fotos originales, pero se disfrutan muchísimo viendo las fotografías y las ilustraciones que traen estos libros. Déjenme buscar algunas más. Les digo, traen muchísimos anuncios de diferentes marcas. Trae una sección de automovilismo de 1934. Vean qué chulada. La carrera de la muerte, dice ahí. Y obviamente los coches de la época son estos Ford's y Chevrolet's de los años 30's. Déjenme les encuentro algunos anuncios bonitos. Por aquí ya he visto yo algunos. Denme un segundo, denme un segundo. Ya se me había apartado y ya se me revolvieron. Vean qué bonito. Esta es una chulada. Es 1936 este libro. Ford V8 de 1936. Es un anuncio de Ford Motor Company S.A. México DF. Ven qué chulada. Qué bonitos anuncios. Entonces esta revista está cuajada de este tipo de anuncios súper bonitos. Para los amantes de los combustibles antiguos, este rápido. Para el diferencial, Aguilol. De la compañía mexicana de petróleo, El Águila. Lubricante para diferencial. O este, vean qué bonito anuncio. La latinoamericana. Compañía de seguros. Muchísimos años antes de que se construyera la torre latino. Aquí en el centro de la Ciudad de México. Entonces esta marca de seguros, la latinoamericana, ya existía desde los años 30's. Y aquí está muy bonita esta ilustración que usaron con un coche de la época chocando contra una locomotora. ¿Qué les parece? Más bonitos anuncios. Vean, hasta los anuncios de la lotería estaban bonitos. Medio millón el 5 de mayo. Y le ponen un cochecito ahí. Salga de pobre y sea rico. Casi, casi. O el anuncio por acá de Bacardi, que no viene al caso, pero también está bonito. En fin, muy bonitos anuncios. Conseguimos cuatro tomos de esta revista empastada. Muy bonitos. Habíamos anuncios más padres. Y tenemos de camiones. Déjenme ver dónde quedaron. Déjenme un segundo. Vean qué chulada este. Dodge. Ahora escoja usted. Y de Soto. Dodge y de Soto son marcas de Chrysler para estos años. Automotriz Nacional S.A. Juárez y Valderas. Aquí en Avenida Valderas, en la Ciudad de México, estaba la mayor parte de las agencias de autos en los años 30's. Y también todas las refaccionarias. Ay, vean qué chulada. Esta, esta está increíble. Esta está increíble y les va a encantar. Ford 1936. Vean qué chulada. ¿Y qué tiene de bonito? Vean las placas de 1936 de la Ciudad de México. Unas placas extremadamente raras. De esas tengo solamente una placa de 1935. Ahora luego se las comparto. Es una placa muy bonita, tipo europeo, así larga. Y dice Distrito Federal, con todas sus letras. Y, mi querida Laura, lo prometido es deuda. International Camiones. Camionera Mexicana S.A. Vean qué bonito camión International que se usó en los años 30's en México. ¿Qué les parece? Una chulada. Y esta revista Mapa está como para devorarse y verla poquito a poco. Trae muy bonitos anuncios. Aquí hay otro, vean qué chulada. Dodge 1936 otra vez. ¿Qué les parecen, amigos? Bien bonitos, ¿verdad? Conseguimos cuatro tomos de esos que son como para devorarlos poco a poco. Por ahí, ayer andaba yo por algún depósito de estos donde la gente dona las cosas para las monjitas. Aquí cerca de casa y me encontré esta revista vieja, una revista de 1977, que trae un anuncio, no muy bonito, pero lo traje para ustedes, para que lo pudiéramos ver. El anuncio está bastante simplón. Datsun 77. ¿Por qué simplón? Porque una sola tinta realmente como que no le echaban ganitas, como que no querían vender. Si lo comparamos contra los anuncios actuales de Nissan, pues obviamente son muy superiores. Pero en aquel entonces, la marca Datsun, pues no le iba bien para los anuncios. No tenían mucho presupuesto, yo creo, porque no más le alcanzó para blanco y negro. Como ven, esta revista Geomundo de 1977, ¿no? Y me encontré este otro bonito, del Sur 2, en 1990, hace ya 30 años, amigos. ¿En qué momento se fueron 30 años? 30 años de este Sur 2, que todavía podemos ver a algunos pocos circulando en las calles. Ya medio traqueteadones, ya 30 años circulando, no sé. Y la Zubame. La camioneta Sur en México era la Zubame. En fin. Bonitos anuncios de aquellos gloriosos años. Déjenme leer algunos mensajes. Dice, enseña ese batimóvil azul de atrás. Dice, Kabubi. Luego lo sacamos, mi querido Kabubi. Está un poquito encerrado allá. Como tiene todo el cable, va a haber que sacar todo. Está un poquito complicado. Luego te lo saco. Y lo mostramos. Diego Oviedo y Cabriolet. Uno de los más lindos de la época. Dice Pablo Rojas. Excelente camión de bimbo. Un verdadero sobreviviente. Es correcto. Digo, esos juguetitos de cartón se iban a la basura a la primera. Si no te les sentabas encima y lo hacías pedazos, este, tu mamá lo echaba a la basura porque era cartón viejo, ¿no? Si los juguetes de metal no sobrevivían, imagínense uno de cartón. Mucho menos. Dice Guido. Tremendo, tremendas esas publicidades. Gracias por compartirlas. Es un gusto, mi querido Guido. Y dice por aquí, Laura. Hermosa carrocería. Un Temsa, tal vez. En 1936. No tengo idea quiénes fueran los carroceros en México. Es difícil. Dice Joe Customs, alias el mecánico loco. Es de mi año esa revista. ¿Apoco eres del 36, amigo? Ya tendrías como 90 años. Diego Viedo. Hubo un cambio abismal en el diseño automotriz de la década de los 30. Definitivamente. Y no se vendían tantos coches en México. Se vendían realmente pocas marcas, pocos modelos. Y los coches tampoco estaban diseñados para vivir toda la vida. O sea, no había selladores, no había nada. Los coches se oxidaban, se picaban y se iban a la basura. ¿Sale? Dice Jorge Molina. Un saludo, Toño. ¿Qué tal ese Bugatti de Lego? ¿Lo recomiendas? 100% recomendable. Es un juguete muy divertido. Y es un modelo que se ve en exhibición increíble. En cualquier vitrina. Definitivamente. Luis Enrique dice. Gracias, señor Tom, por el premio. ¿Me podría enseñar el Mustang Patrulla de Bandai de lámina, por favor? Ay, no sé dónde lo puse, Luis Enrique. Te lo debo. Luego lo vemos. ¿Te parece? Te lo busco para ver la semana que entra. El del FBI, ¿cierto? Alberto Estebané. Toño, en mi cacería pasada encontré un Batimóvil Corgi Toys. Y tres Tootsie Toy y un Lesney por 5 dólares. Y todo por ver tus videos. Gracias. Jalaron. Súper bien. Concrete Blondias. Si no me equivoco, la Tsubame se llamó en la siguiente generación del Tsuru. ¿Cómo se llamaba la vagoneta entonces en este año? Ahorita te digo. ¿Por qué la inventamos? Aquí está el catálogo. La vagoneta... Olvídenlo, amigos. Bueno, sí. Era vagoneta Tsuru. Aquí está la respuesta. Vagoneta Tsuru 2. Perfecto equilibrio. Entre diseño y seguridad. ¿Sale? Sí, entonces, al año siguiente se llamó Tsubame. Es correcto. Es que le ponen una cantidad de rollo aquí. Les leo. Danza de las teguanas. Esta danza emotiva y delicada es una creación oriunda del Istmo de Tehuantepec. Bla, 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 bla. ¿Para qué le echan toda esta cuartilla de puro rollo al catálogo de coches? Nadie quiere aprender cultura cuando tiene un catálogo de autos en la mano. Quiere aprender de autos. ¿Cierto? Pero aquí le ponen todo un rollo cultural pensando que, no sé, van a exportar el catálogo o qué van a hacer. En fin, ya me enojé con Nissan por esos catálogos que no conectan con la audiencia. Dice el mecánico loco. No, la del 77. Ah, sí. Correcto, mi querido mecánico loco. José Amesco, yo recuerdo un Datsun bien podrido, pero que aún seguía andando. Se fue para abrir paso a los Zuru. Es correcto, es como el antecesor. Fermín dice, Toño, tenías mucha razón. El Ford 32 dice tipo B, el de CC Top que compré hoy. Es correcto. Sí, el modelo T se acabó en el 29. Y luego consiguió el Ford modelo A en 1930 y 31. Y el 32 es el modelo B. Y ya no existe un modelo C. Dice Luis Enrique, el que está atrás de su lado izquierdo. Ah, ese no es patrulla. Sí, es cierto. Va. Voy, Luis Enrique. Voy, 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 voy. Vamos a enseñarle a Luis Enrique. Esta patrullita en el miércoles de complacencias. Vean qué chulada. Es un Mustang Fastback, japonés, de baterías. Lo tengo abierto por alguna razón. Es un Bandai. Ahí se alcanza a ver la marca. Bandai, hecho en Japón. Bastante buenas condiciones por abajo, pueden ver. Prácticamente no hay raspones. Le faltan nada más un par de pequeñas torretitas de plástico que perdió en este espacio. Y tiene vencida la mica aquí. Por eso está abierto. Hay que restaurarlo y volver a poner en su lugar la mica trasera. Por lo demás, es un coche bonito. Es de una escala grande. Deben ser, posiblemente, ¿qué serán? 35 centímetros. No es la escala de los Tayo, de los japoneses que no se caen de la mesa. Este es un poquito más grande. Y este es producto de una cacería. Tiene algo de polvo, está un poquito sucio. Es producto de una cacería hace ya muchos, muchos años. Esa es muy bonita. ¿Qué les parece, amigos? La torretita está limpia, no está raspada, no está estrellada. Está en buenas condiciones. Va. Luego, entonces, son 22.54, amigos. Andamos con el tiempo justo. ¿Qué nos faltaba ver? Nos faltaban ver algunas piezas bonitas que tengo pendientes de enseñarles. Entonces, el gran faltante de los tres videos de Corgi Toys. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Hace ratito ya lo enseñamos. Pues fue este, amigos. Betsabeh se llama, ¿no? El nombre de la serie, del modelo. ¿Alguien se acuerda? Esto no es trivia, es pregunta para todos. ¿Alguien se acuerda o sabe en qué modelo se basó este coche? ¿O qué coche agarraron para, qué coche de la vida real tomaron para hacer el avispón verde? Es un vehículo de Chrysler. A ver quién se acuerda qué modelo es. Y la parte trasera está en la clave aquí de la cajuela. Ahí identificas prácticamente bien el modelo. Y es correcto, mi querido Jorge Molina, ya le atinó. No, es un Chrysler Imperial de 1965. El modelo en el cual se basa el automóvil del avispón verde. ¿Sí? Este modelo, en lo particular, es un modelo relativamente frágil. ¿Qué pasa? Vean, este está en más o menos buenas condiciones. Tiene su calca. Tiene un pequeño detalle aquí en la pintura. Como un talloncito. Pero el mecanismo que detiene la parrilla cerrada está vencido. Ya no está funcionando como debería. ¿Sale? Entonces, de pronto se abre. Tiene este vehículo dos palancas, dos mecanismos aquí. Esta palanquita de este costado, que es la que ya no está funcionando de la mejor manera. Ahí está. Ya abre un poquito más. Abría esta puerta y dejaba ver los cohetes y un misil en la parte central. Entonces, se fijan. Aquí cierro y se cierran los cohetes. Y cuando esto se abre hasta abajo, enseña los cohetes y disparaba el misil. Que en este momento ya no sale disparado. ¿Sale? ¿Qué otro mecanismo tiene? Bueno, tiene una pequeña tuerquita aquí en la parte baja con la cual se mueve el avispón verde. ¿Quién se acuerda del nombre del avispón verde? Si mal no recuerdo, era algo así como Reed Richards, que era el dueño o el editor de un periódico. ¿Se acuerdan? Reed Richards. Dice Richard Marelli. Es del año 66. ¿Es correcto, mi querido Richard? O sea, aquí le das vuelta al piloto. Y por ahí viene manejando mi querido Bruce Lee. También conocido como Cato. Ponte el antifaz de Cato, dice el rayo. De charro, perdón. Por ahí tengo, de hecho tengo un antifaz de avispón verde de cartón. Que no sé dónde esté. Está en una caja para variar traspapelado. Pero son modelos bonitos, ¿no? Y luego la última función que tiene este vehículo es que en la cajuela tiene una tercera palanca de este lado. Que esta sí está funcionando. Dónde, déjenme la controlo porque sale volando esto y se rompe la... Tiene un radar. ¿Alcanzan a ver? Entonces este radar con la palanca abre la cajuela y dispara el radar. No lo disparo porque ya una vez se rompió, el plástico ya está bastante endurecido con los años. Es quebradizo y ya está reparado. Este, me da angustia el dispararlo de nueva cuenta y que se haga pedazos el radar. ¿Sale? Por lo demás es uno de los grandes faltantes de las tres partes de Corgi Toys. Y es un coche obviamente súper bonito, emblemático. Es posiblemente una de las piezas que sí me gustaría conseguir en mejores condiciones. Tal vez en su caja original porque es una pieza que vale mucho la pena para tenerla así mint y poder disfrutarla muchísimo. ¿Cierto? Reed Richards. Ese es Reed Richards, es de los cuatro fantásticos, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el... Tarea para todos. Díganme, ¿cómo se llamaba el editor del periódico que se disfraza del avispón verde? También se apellidaba Richards, según yo. A ver, googleenle, amigos. ¿Quién me da una respuesta? Rick Richards. No, ese es... Dice Aaron Gutiérrez. Rick Richards, no. Es Reed Richards, es el de los cuatro fantásticos. Es correcto. Hubo capítulos compartidos con Batman. Es correcto. Britt-Reed. Ándale, es como Britt-Reed. Faltó el coche del Santo Simón Templar. No apareció. Está en la caja perdida. Esa caja se va a volver mítica. La caja perdida de los Corgi Toys. Que tiene aún bastantes modelos increíbles. Créanme que falta toda la colección de Mini Coopers. Ya para cerrar el día de hoy, otra de las piezas que no enseñamos antes de que se vaya a la vitrina. Aquí se las tengo. Vean qué chulada. Sí, este es el Mini Cooper Countryman. El modelo viene con dos tablas de surf. Y algo que no había aparecido, apareció apenas ahora que vacié la caja de los periódicos donde estaban guardados todos los modelos, es el surfista con la otra tabla de surf que le falta a este modelo. Este modelo está así completo. Mini Countryman, precioso, con faros de brillante. Dos tablas de surf para poder montar en el techo. Abre las puertas traseras. Obviamente es una chulada de los años 60 esta pieza. Sí, las ventanas traseras vienen parcialmente abiertas. Alcanzan a ver. Es un modelo pequeñito, limpiecito. No tiene juego, no tiene ningún detalle esta pieza. Es una pieza de Korgitois increíble. Bastante rara. Bastante, bastante rara de encontrar así completa con el surfista, con la otra tabla de surf para tenerlo ahí en exhibición. Y obviamente hay que exhibirlo así completito en la vitrina. ¿De acuerdo, amigos? ¿Qué les pareció? Y bueno, amigos, llegó a las 11 de la noche. Se nos acaba el miércoles de motores. Creo que nos la pasamos padrísimo el día de hoy. Me encanta, como cada miércoles, pasarme un ratote con ustedes platicando de carritos, compartiéndoles cosas de la colección, contando historias. Y bueno, espero que se la hayan pasado padrísimo, amigos. Prepárense todas mis chicas motores para la próxima semana que traemos trivia para chicas motor. Entonces, va a haber una pregunta interesante para ustedes. Prohibido pedir a la ayuda de algún caballero que tengan a un lado. Debe ser una respuesta 100% auténtica de ustedes. Y bueno, espero que... El diario se llamaba El Clarín. El diario de Britt Roth. Britt Roth, no es Rith. ¿Vale? Bueno, amigos, se nos fue el tiempo. Un abrazo a todos. A descansar, a soñar con cochecitos. Y vamos a cenar, que no he cenado todavía. Y los queremos muchísimo. Esperamos verlos próximamente para el siguiente miércoles de motores. El video del próximo lunes es video sorpresa. Por ahí ya tenemos algunos temas en la mesa. Esperemos que también les guste muchísimo. Y ayúdenme a compartir todo lo que hacemos para que le llegue a mucha más gente esto. A dejar su like, obviamente. Y a recomendar con sus cuates coleccionistas todo el contenido que tenemos de historias de motores. Abrazo a todos. Los queremos. Y los vemos próximamente para un nuevo en vivo o un nuevo video. Saludos y gracias por acompañarnos estas dos horas. Pásensela padrísimo. Chao, chao.